El Fantasma Errante Bueno, yo desde que estoy trabajando aquí, hay veces cuando me toca estar en el turno de la noche, me toca ver muchas cosas muy feas, muy raras, sobre todo a partir de la una de la mañana, que me quedo totalmente solo. Y por ejemplo, hace un momento, bueno todavía es muy temprano, son las 10 de la noche, pero ya estoy solo, y se han estado escuchando muchas cosas, muchas, muchas cosas, de hecho, pues sí se escucha demasiado pasos, se escuchan como quejidos, se escucha como me avientan cosas, y la verdad es que sí es un poquito feo, hace como una semana escuché como me abrían y me cerraban las puertas de los baños, y bueno, pues es así, cuando se acaban de escuchar, me acaban de tirar cosas de ahí, de parte de la cocina del otro lado, acaban de tirar algo, no sé, bueno, eso lo veo, eso lo escucho y lo veo todas las noches que me quedo, cuando me quedo aquí. Pero al parecer, yo soy la única persona que escucha todo eso, mis compañeros no, no escuchan nada, nada de lo que yo escucho ni veo, entonces, bueno, yo también me ha tocado ver sombras, o me ha tocado ver ese tipo de cosas. ¿Ahora sí? Sí, siguen escuchando, siguen tirando cosas desde el otro lado, yo no sé qué sea, pero bueno, ahí les dejo el relato y que pasen una noche. Bueno, aquí nada más que Eduardo nos diga si ya está listo, Eduardo. Sí, 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 es que estaba como, me agarraron trabajando. Sí, claro, sabemos. Claro que sí, bueno, mire, esto ahorita que les mandé, tiene hace nada que me sucedió, pero realmente me ha estado sucediendo esto a partir de, yo ya llevo un año trabajando aquí en este hotel, un año, un año y algo, ¿no? Como un año y tres meses. Sí. Pero bueno, es un hotel que ya tiene mucho tiempo, que ya tiene, híjole, yo creo que ni había nacido cuando este hotel empezó. Tengo 30 años y este hotel, pues ya tenía su tiempo laborando. Está en el centro de la ciudad de Villahermosa. No voy a decir su nombre para no, que no haya ningún tipo de problemas con los dueños o algo, ¿no? Sí. Porque al fin y al cabo, ustedes saben que si tiene alguna mala fama, algún tipo de cosas así, pues la gente no llega. Entonces, no creo que sea tan relevante, ¿no? Pero bueno, el chiste de esto es que hace lo más fuerte que me ha pasado aquí, bueno, aparte de los ruidos que yo escucho y de las cosas que he visto, porque he visto muchas sombras, muchas, muchas sombras. Una de las guardias que me tocó a mí, yo escuchaba que corrían en la parte del primer piso, pero corrían como unos piececitos desnudos, como si anduvieran descalzos. Pero no con eso, ustedes saben que cuando alguien corre descalzo, pues se escucha, cuando pisan, se escucha seco el golpe. Pero esa vez que yo lo escuché, iba acompañado como si los pies estuvieran mojados. Entonces, yo no puse mucha atención, no puse mucha atención, seguía haciendo lo mío. Obviamente sí me dio temor, me dio nervios, pero entre menos casos hagas, pues yo creo que no te molestan tanto. Sí. Y pues mi reacción cuando yo lo escuché fue hacer como si nada. Y como no hacía caso, al momento de que dejé de hacer caso, empezaron a bajar las escaleras corriendo y escuchaba cómo pisaban. Y hubo un momento en que volteé hacia las escaleras y cuando volteé a las escaleras, se dejaron de escuchar los pasos. Entonces yo dije, no, alguien me está haciendo una broma o algún niño está por ahí, porque en ese entonces había huéspedes que habían traído niños. Sí. Y yo dije, bueno, pues ya, yo todavía tratándome de hacer el valiente, porque hasta la piel la tenía chinita, me levanté y fui, chequé las escaleras, me subí y todo. Y nada, no había absolutamente nada. Bueno, esas fueron de las primeras noches que me pasó a mí. Pero ¿saben qué es lo curioso? Que solamente me pasa a mí, mis compañeros. Ellos dicen que no ven nada, que no escuchan nada. Una compañera sí me dijo una vez que hace mucho tiempo, ella ya tiene años trabajando aquí. Lo raro es que no todos tus compañeros ven cosas, solamente una persona te platicó algo parecido, ¿no? Exactamente, eso, bueno, y eso que ella lo vio hace, que será como unos cinco años, ella lo vio hace como cinco años, porque ella me comentaba, entonces yo me comentaba que le tocó subir un servicio a la habitación. Bueno, pues ella era como las nueve de la noche, no era ni tarde, o sea, nada. Y pues ella tocó la habitación, entregó los alimentos, les cobró al huésped, le cobró y todo. Y al momento de que ella iba a bajar las escaleras, dice que ella en el pasillo de enfrente alcanzó a ver a un niño que andaba descalzo con una mochila verde. Era un pequeñito, como quizás unos siete años, por ahí siete u ocho años, y lo alcanzó a ver ahí. Pero lo más que he visto, lo más claro que yo he visto aquí es, una vez vi una silueta de una mujer que se me asomó, o sea, como que me espiaba. Ella, al momento que yo la volteaba a ver, como que se escondía. Y ella la vi en la cocina, porque aquí donde está el mostrador, tengo la cocina, la tengo hacia la izquierda, y las partes de las escaleras las tengo hacia la derecha. Entonces, yo me acuerdo que esa noche eran como las dos y media de la mañana, más o menos, calculo, si no es que un poquito más temprano. Y no sé por qué me dio la curiosidad de voltear, nunca lo hago, pero esa vez me dio curiosidad porque, no sé, como que algo me decía, voltea, voltea. Y al momento de que yo giré la mirada, le vi exactamente el perfil de una mujer, pero solamente era algo negro, era como un bulto, era algo así, solamente le vi el perfil. Y al momento de que yo la vi, o sea, se agachó la cabeza y se metió, o sea, se fue otra vez hacia lo oscuro. Y me dio tal ansiedad que me salí del hotel, me salí a una calle que está aquí por aquí, y empecé a agarrar aire y tal, porque yo dije, es que sí me asustó, la verdad, sí me alteró porque lo vi así de golpe. Claro. Así como que a medio amarillito, y una camisita blanca, y andaba sin zapatos. Era muy morenito el niño y con el cabello muy corto. La verdad, eso fue lo que ella me dijo a mí. Pero en esa ocasión, dice ella, que no le tomó importancia porque pensó que era algún, algún... Huesped. No sé, algún hijo de algún huésped o algo, pero ya bajando las escaleras, yo que de aquel lado del pasillo no había ninguna habitación ocupada, ni nada. Entonces, eso fue lo más extraño. Y pues aquí nunca vas a... no dejan a los niños que anden corriendo ni nada, eso es muy raro, es muy difícil. Y sí, la verdad que sí me ha tocado, por ejemplo, hace rato que les estaba yo mandando el audio. Parece ser que sabían que les iba a mandar el audio o algo, y de hecho vine aquí al salón del restaurante a recoger dos cucharas que tiraron desde la cocina hasta la sala del restaurante. Y con el corazón en la mano, porque yo dije, si veo algo, no sé para dónde corro, pero yo no me quedo aquí. Oye, pero tienes mucha templanza, porque hace rato escuchamos y dijimos, bueno, si él está solo y está escuchando estos ruidos, pues sí era así como que para que salieras corriendo. Sí, pero ¿sabes qué? Me hago el valiente. ¿Sabes qué, Gina? Me hago el valiente. Porque realmente la última vez que... lo último, lo último que sí me pasó fue que en uno de los turnos que a mí me tocó, y estaba tan cansado, estaba tan cansado que no había descansado en todo el día y me tocó cubrir el turno de la noche, la guardia, y me quedé en un sofá que está aquí saliendo de la recepción, me quedé, apagué las luces completamente y dejé una luz afuera prendida por cualquier cosa, porque a veces vienen proveedores o personas a dejar cierta información. Y cerré y todo, por seguridad, y me acosté y me pasó lo típico que no te puedes mover, pero el momento en que yo quería abrir los ojos, sentí cómo me soplaban desde el cabello hasta el cuello, o sea, como si me estuvieran oliendo, ¿sabes? Sí. Sentía así como un... así como si alguien estuviera oliéndome, y yo lo sentía tan real que quería moverme, quería hablar, quería gritar, y no podía, no podía para nada. Nada, nada. Entonces, igual lo hice lo mismo. En cuanto pude moverme, me levanté, prendí todo, y me tuve que salir a agarrar aire porque no... o sea, sí me dio muchísimo miedo. Eduardo, tienes apenas un año trabajando en este hotel. De acuerdo a todo lo que nos has contado, ¿tú crees que podrías aguantar mucho más tiempo trabajando ahí? ¿O en algún momento sientes que esto te va a llevar a tomar la decisión de cambiar de trabajo? Fíjate que no me ha pasado tan, tan seguido, pero sí cuando me pasa son cosas fuertes. Y yo lo he pensado. Al final te acostumbras, ¿sabes? A lo mejor la gente que me escucha decir, pero ¿cómo tú te puedes acostumbrar a algo así? A veces es algo raro. Sí. Pero bueno, hay veces que, pues, por tal de contener tu trabajo, o pues, eso no quiere decir que vayas a salir corriendo a la primera. A veces uno tiene que apechugar y decir, es mi trabajo. Y a veces lo que yo hago siempre es orar, oración, oración. Cada vez que entro aquí, ah, porque hasta eso, las personas que... Yo respeto cualquier religión y todo lo que conlleva. Claro. Pero, pues, la persona, las personas que tienen a cargo el hotel no creen en nada. Son personas que tienen una religión que no... que no les permite creer en ese tipo de cosas. O sea, ellos no son escépticos, sino su religión no les permite... Yo les cuento y a veces me dicen, ah, tú estás loco, eso no es cierto. Eso no... Y por eso ya mejor omito decirle ese tipo de cosas porque me van a tratar como loco o lo que sea. Entonces, no es nada bonito. Entonces, en algún momento tengo pensado, sí, irme de aquí, pero tal vez no tanto por eso. A lo mejor sí sea un factor, pero no tanto. Oye, Eduardo, pues, ya para finalizar, nos encantaría que, en la medida de lo posible, sin que se viera qué hotel es, pues, tomar algunas fotos para ver si en alguna de ellas se puede registrar alguna silueta, alguna evidencia. Que esto es lo más difícil cuando hablamos de estos temas. Porque no es de que tú digas, voy a tomarle una fotografía y salga un fantasma, ¿no? De hecho, sí lo he tratado de hacer, pero al momento de que ya tengo la cámara en mano o mi teléfono y ya está todo apagado, me da, no sé, como que un escalofrío y yo digo, no, 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 porque yo siento que voy a ver algo y no sé. Pero, mira, voy a tratar de... Porque sí es eso de que a veces aparecen... De hecho, una vez, una huésped grabó, pero eso ya tiene mucho tiempo, grabó que le tocaban la puerta, en las pasillas le tocaban la puerta y salían corriendo. Les tocaban la puerta, se le iba a molestar y le dijo a la persona que estaba ahí que si quién era el que le estaba haciendo bromitas porque necesitaba descansar. Y grabó todo, lo grabó, pero ya tiene mucho tiempo. Pero en cuanto yo pueda, si puedo capturar algo, se lo voy a mandar sin ninguna duda, claro. Ok, Eduardo, entonces vamos a seguir en contacto muy de cerca y para ver si podemos en alguna de estas ocasiones tener esas imágenes y de cualquier manera te invitamos a estar noche con noche con nosotros. Soy José Sánchez Aguilar, soy de Perú, la ciudad de Lima. Bueno, les quería compartir esta historia a ver si les gusta. Yo tengo un abuelo que vive en la parte de provincia de Huánuco, que es fuera de Lima. Él un día fue a... Bueno, por allá es todo es chacras donde siembran, bueno, siembran vegetales. Un día, él me cuenta que un día fue a regar sus plantas, eso de las 3 de la mañana. Y, bueno, me dice que encontró a un bebé llorando en su chacra. Un bebé llorando. Y él se tomó la valentía de ir a verlo, pues. Y dice que era un bebé bien, estaba desnudo el bebé, llorando, llorando. Y de eso, al rato, mi abuelo se da la vuelta y ese bebé se había convertido en un hombre. Bueno, mi abuelo ya le habían comentado que si ve a un bebé llorando o algo parecido, era una especie de bruja o brujo, cualquiera de esos, y que siempre se le debería pegar con la mano izquierda. Bueno, eso se recordó al momento. Y dice que mi abuelo le empezó a pegar con la mano izquierda al hombre que estaba desnudo. Le pegó, le pegó. Y dice que el hombre desapareció de la nada. Pero dice que le dio un buen golpe. Y al día siguiente, este, mi abuelo, bueno, él como sale también temprano a las 5, 6 de la mañana a regar sus plantas igualmente, sale y dice que al pasar saluda a un vecino, bueno, él es un vecino cercano a él, y ese vecino estaba todo golpeado en su cara, todo verde, moreteado. Y él, y él entre sí, se dice, ay, le dirá, no. Bueno, tan solo les quería compartir eso. Muchas gracias, saludos. Ya tenemos aquí en la línea a Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿desde dónde nos escuchas? Desde Jalisco. Saludos a todos los amigos por allá. Ana, aquí en el chat estabas platicando algo que te ha sucedido, pero mejor escucharlo de tu propia voz. A ver, ¿de qué se trata? Bueno, lo que pasa es que ayer en la noche, como todas las noches me pongo a escucharlos a ustedes por vía YouTube. Ajá, gracias. Hay veces que me quedo toda la noche platicando y otras no. No, pero ahí me dijo mi niña, mami, quiero que te duermas conmigo en mi cama. Ella duerme en una cama individual, donde tiene como una tipo, este, casita de campaña, que se le pone encima el colchón. Y le dije, sí, vamos y nos dormimos ahí las dos. Este, sinceramente yo me empecé a quedar dormida, no supe ni en qué momento, cuando de repente empecé a sentir un zumbido, pero feo, 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 en los oídos. Este, de repente sentí como me movían ligeramente el colchón del lado donde yo estaba dormida. Dije, ah, caray, o estoy soñando o en verdad está pasando. Y cuando abrí los ojos, ya no era una sacudida chiquita, ya me estaban moviendo totalmente el colchón. Pero yo no me podía mover. Como quien dice, sentí la subida del muerto, en ese momento, y dije, ay Dios, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Volteaba y veía a mi niña, no podía ni hablarle, no podía ni gritarle, no podía hacer nada. Y lo único que se le ocurrió fue ponerme a rezar. Me puse a rezar el Padre Nuestro. Sí. Y poco a poco se fue quitando ese sentimiento. Sentía que no me podía mover, que tenía algo encima de mí. Y relativamente eso me pasó tres veces en la noche. Perdón, ahí se cortó. ¿Te pasó cuántas veces? Se levantó para ir al baño. ¿Ana? Sí. ¿Decías que te pasó dos veces o tres veces? ¿Es que se cortó ahí un poquito? Sí, me pasó tres veces. Tres veces. ¿En una misma noche? En la noche, en la misma noche. Fue ayer en la noche precisamente. Ok. Ahora, me gustaría, antes de que continuaras, que me dijeras si existió también nuevamente el zumbido antes de tener esta percepción. Sí. Las tres veces fue un zumbido. Sí. Este... Y igual, el mismo movimiento del colchón. Después de la primera vez que me pasó eso, a la segunda sentí lo mismo. Dije, ay, no, ¿otra vez? Ajá. Y sí, efectivamente me volvió a pasar tres veces. Dije, no, no puede ser. Sí. Y las tres veces me puse a estar el Padre Nuestro. Bien. Y se fue calmando, se fue calmando, se fue calmando y escuché así como que pasos ligeramente. Sí. Alejándose del cuarto. Dije, ay, no, no puede ser, no puede ser. Ajá. Ahora, ¿tú has platicado de esto con tu hija? ¿Platicaste? Si alguna vez le ha pasado, ¿has sentido algo raro? Se me ocurrió preguntarle porque como su papá sale de viaje. Sí, sí. Su papá le dice, cuando yo no estoy en casa, duérmete con tu mami. Y ella se va y se duerme conmigo en mi cama. Ajá. Este, pero cuando viene él, ella no quiere dormir en su cama. Y no me había dicho nada, ni me había dicho el por qué, ni nada por el estilo. Sí. Y hoy, ¿qué pasó eso? Este, le pregunté, pero no le dije, oye, te mueve en la cama o algo. Le pregunté, mi amor, ¿cómo dormiste hoy? Me dice, bien. Dice, pero cuando fui al baño, había una sombra que me asustó. Y le dije, ah, caray. Sí. Le dije, ¿cómo que había una sombra? Sí, cuando fui al baño, ¿te acuerdas que te dije que me acompañaras? Le dije, sí. Dice, me fui al baño y había una sombra. Le digo, ¿y por qué no me hablaste? Dice, es que no podía gritar. Le digo, ¿y por qué no me dijiste cuando te regresaste? Es que no, no sé, no podía gritar y no te podía decir. Dice, nomás me asusté y me metí contigo a la cama. ¿No? O sea, que a las dos le sucedió. Sí, y es algo raro porque a ella nunca le había pasado eso y nunca me había dicho nada así. Y de hecho, este, a mí me pasó que se me subió el muerto, pero cuando yo estaba amasada de ella. Sí, bueno, pero no necesariamente hay una relación. ¿Puede existir algo ahí? Nada más que, ¿ella no te podía gritar por el miedo que sintió? No sé, le pregunté, le dije, ¿te dio miedo? Que dice, no, no podía gritar. Dice, yo podía gritar y no podía. Dice, había una sombra ahí negra, 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 grandota. Ajá. Dice, ay, caray. Sí, está raro. Ahora, hay que utilizar la estrategia o el método que hemos platicado bastante. No sé si lo has oído, de no tener la casa en completa oscuridad. Hay que poner estas lamparitas que son de, ¿cómo le llaman, Gina? Luz de noche. Son unos foquitos chiquitos que se ponen en el contacto. Ajá, y de hecho ella tiene un poquito y tiene una lamparita que es de estrellitas, que gira. Sí. Y siempre se la ponemos en la noche. Bien, bien. Pero ayer en la noche, este, que yo me vine a dormir con ella, no prendí ninguna lamparita. Oh, sí. Y de hecho ella tiene un ropero que tiene una, una, un espejo chiquito, vaya, que el espejo da hacia su cama. Sí. Y yo recuerdo que me, que había escuchado que los espejos, este, por ahí se pueden transmitir cosas. Y dije, no, lo voy a tapar el espejo. Y siempre lo puedo tapar el espejo o dejar la puertita donde está el espejo abierta para que el espejo apunte hacia su cama. Sí, pues eso es buena, buena estrategia. Y también hay que hacer un poquito de oración antes de irse a dormir, encomendarle a Dios, ¿verdad? Ajá, de hecho, como me platicó que eso le pasó ayer, le dije, ¿sabes qué? Nos vamos a poner a rezar, ya hace unos días que no rezamos. Le digo, y quiero que rejezamos. Me dice, sí, mami. Se puso, rezamos y todo, y estuvo tranquila. Claro. Nada más que ahorita, pues, la verdad, salió a dormir vivo, no vaya a pasar otra vez. ¿Cuántos años tiene ella? Mami. ¿Cuántos años tiene? ¿Tiene mi hija? Sí, tu hija. Tiene seis años. Ah, está pequeñita. Sí, está chiquita. ¿Y ahorita ya se durmió? Sí, ya ahorita ya está dormida. Ya se duerme como ocho y media, nueve. Ah, qué bien. Esperemos que, pues, haya relajado, que esté tranquila, porque también aquí es parte importante la sugestión. En el momento que ella ya se sienta muy presionada por lo que está viendo, va a empezar a motivar esta presencia. Pero incluso ayer, pues, se pudo parar bien, vio la sombra. No es tan fácil, eh, que todos los niños puedan tener, pues, esa manera de actuar que dice, pues, sí, sí, lo vi en una sombra grande, pero fue al baño como ella quería, ¿no? Ajá, sí, ella fue al baño, estaba en el baño y me dice, es que estaba ahí, dice, yo estaba sentada y yo estaba ahí enfrente. Sí. Y yo hasta volteé y le dije, pero no, equivocaste, dice, no, era una sombra grande, porque enfrente está un mueble, este, blanco, donde tenemos, este, las cosas de baño, las toallas y todo. Le dije, no, dice, es que son blancos, dice, lo que yo vi era negro. Dije, bueno, sí, en eso sí, sí tiene razón, no creo que se haya equivocado en los colores. Bueno, pues, es importante lo que ya mencionábamos, te voy a recomendar que leas con ella, que lo memoricen, son un versiculito de la Biblia, es el Salmo número 4, versículo 8, dice, En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso hay que decirlo antes de dormir y que se lo aprenda para que antes de cerrar los ojitos y caer en los brazos de Morfeo, pues, que lo repita esto hasta que se lo aprenda y tú también. Y entonces así hay que confiar en Dios y vas a ver que todo esto se va a ir eliminando, se va a ir acabando, ¿eh? Es una recomendación, ahí no sé cómo la ves. De hecho, ella desde chiquita se sabe, el padre no es el ángel de la guarda y todo. Sí. Es por lo mismo que yo decía, no, no vaya haciendo y tenga pesadillas o cualquier cosa, pues, mejor que desde chiquita se lo aprenda. Bien, bien, bien. Me parece muy buena opción, muy buena idea, nada más que no se les olvide repetirlo, ¿no? Encomendarse cada vez que vayan a dormir. ¿Verdad? Sí. Es una herramienta que hay que usar. Si ya la sabes y ya la tienes, pues, ahora hay que usarla, ¿no? Ajá. Excelente. Pues, Anita, no sé si quieras agregar algo más. No, pues, ahora sí que nada. Solo que ya rocé toda mi casa con agua bendita y ya me puse a rezar y digo, no, no vaya haciendo. Ajá. Bueno, pues, muy bien. Ojalá que esto haya terminado, todo quede ahí y por supuesto que siempre se sientan confiadas en que hay alguien que es grande y que las ama. Ya tenemos aquí en la línea a Alvin. ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Desde dónde nos escuchas? Acá del estado de Puebla. Saludos. Fíjate que en Puebla tenemos muchísimos peludomaniacos. Sí, qué bien. Y hoy Alvin dice, doy mi palomita de asistencia, en nombre de todos mis paisanos. Alvin, ¿qué nos vas a platicar? Bueno, mi relato es de hace, no, bueno, algo reciente, hace 19 años. Estaba de guardia de seguridad en una empresa aquí en el municipio de Damosó. Ajá. Entonces, anteriormente, la nave o la bodega era de un tipo ingenio de azúcar, azucarero. Sí. Después, este cambio de razón social, bueno, de giro y se convierte en una gasera. Posteriormente, cambió a una empresa de plástico, actualmente es una empresa de plástico. Sí. Para ese entonces, cuando llegó la empresa, este, era en el 2000, y, este, los compañeros no, no ayudaban mucho tiempo, una quincena, un mes, a lo mucho. Entonces, este, una ocasión, este, empecé a escuchar así un ruido, entre, principalmente de semana, los sábados, los domingos, que no había nadie. Se escuchaba que se caían, se caían cosas, se caían ruidos, se escuchaba que hablaban así, adentro de la, de la nave, donde estaban las máquinas de indicación del plástico. Este, los días domingos, este, a las doce exactamente, el proceso del día era raro porque se escuchaba que todo se caía. Y, pues, no nos dejaban llaves para accesar a ver qué pasaba. Solamente se avisaba a los supervisores, el supervisor decía que sí, que estaba bien, que no había ningún problema. Y se nos hacía raro a los demás, pero nos reportábamos y no, nos estaban así como que, digamos que era locos. Después, este, una ocasión, un viernes, eran casi cerca de las doce de la mañana, yo estaba haciendo un reporte, tenía un rabiecito y se empezó a escuchar así bastante estética. Después, este, estoy así con mi, con mi reporte. Y, pues, este, repentinamente sentí así un escalofrío, así, pasó el tren y se escuchó muy fuerte por esta parte, está, es muy, muy vecina la vía del tren sobre la empresa. Exactamente a las tres, tres con tres, este, alguien pasó así son, riéndose y sobre la caseta de vigilancia donde yo estaba. Entonces, el salario ya se mantuvo así con pura estática, ya no se escuchó ni, así pudo oír nada más escuchar. Entonces, como a veces las empleadas de, ahí de producción que trabajaban de noche iban por sus alimentos o su escoba o cualquier utensilio que ocupaban para limpieza, pensé que era alguna de ellas y me estaban haciendo, no sé, a lo mejor una broma o no sé. Cuando yo me levanté para ver qué era lo que pasaba, tomé el radio portátil que tenemos para comunicarnos y tomé las llaves y la lámpara. Yo estaba cerrando la caseta de vigilancia, cuando de repente viene una persona caminando hacia mí rápido, viéndome a los ojos. Bueno, no lo vi directamente que me veía a los ojos, pero yo sentí que él me estaba viendo así, a los ojos. Venía así sobre mí casi caminando rápido, corriendo, si se puede decir. Cuando pasó atrás de mí, se me quedó viendo así fijamente a los ojos. Me dio la vuelta por completo y se desapareció en una de las paredes. Eso fue lo que más, bueno, me sorprendió. Y lo que siempre pasa en estos casos, pues, el escalofrío que se siente y se ariza la piel, hasta algún momento hasta los pelos se sienten que se ponen así de punta. Sí. De lo que se ve así en el... Y el ambiente se enrarece, ¿no? Sí, eso sí, que estaba tocando el radio y estaba tocando bien, se escuchaba bien. Pero después se escuchaba así con mucha estática, así. En ratos tocaba bien, en ratos se escuchaba mal. Pensé que ya no funcionaban las pilas o no sé qué es lo que le pasaba. Sí. Pero eso fue lo que más me sorprendió. Bueno, me sorprendió a mí porque quise comunicarme después con mis compañeros y no... Te quedó como muerto el teléfono, como que si no tuviera pila. Como si una fuerte energía hubiera hecho estragos en todo lo que estaba por ahí. Porque además, yo me imagino que algo que te sorprendió fue la hora. Sí, exactamente, a las tres de la mañana. Sí, tres con tres. Ya se nos había hecho un poquito habitual que, o sea, en el día pues no pasaba nada. Sí. Pero pues ya en la madrugada sí ya era lo más preocupante, que a veces no queríamos que ya era la noche. Y menos a esa hora. Sí, debe ser demasiado estresante, ¿no? Sí, bastante. Y como pues en algunas corporaciones solamente nos dan una lámpara, un radio y un toalete para defendernos, pues sí. Y como defendernos de esas cosas. Pues no. Fíjate que dices algo muy interesante porque sí los capacitan para defenderse de alguien físico. Pero ahí estás ante algo que no están de igual a igual, ¿no? Sí, eso es decir, lo que nos ha pasado. Posteriormente al otro turno un compañero entró nuevo y él pues ya era un poquito de edad y el señor ya era grande, unos 45 años más o menos. Sí. Y yo le entregué el turno y pues todo bien hasta que llegó la noche cuando al siguiente día yo regreso a tomar el turno, me abre la puerta y me empieza a decir una sarta de groserías así a mi persona. ¿Por qué? Y me aventó los uniformes, que ahí estaban los uniformes, que no pensó que yo fuera así, que esas cosas pues no se hacían menos entre compañeros. Y yo pues de qué maura, no entiendo qué pasó o qué. Y me dice, no, pues es que yo la verdad es que yo me sentí cansado, eran como tres y media. Y entonces yo me acosté en el piso y me tendía un cobertor que yo traía. Y bueno, en su plática él se recostó en el piso, se puso las manos sobre su nuca. Y él dice que de sus dos muñecas lo tomaron y se las jalaron para atrás azotándole la cabeza en el piso. Un compañero en su plática me dice que se recostó sobre el piso. Sí. Con sus manos sobre la nuca y él sintió que le jalaron las dos muñecas y azotó su cabeza en el piso. Bueno, yo no tuve contacto así físico con él. Digamos que me había tocado el cuerpo, no, pero el compañero sí lo hizo con él. Sí fue agredido, ¿no? Sí. Lo sorprendente es que, bueno, recién que llegó la empresa hubo mucho accidente. No sé si por lo que ya había sucedido antes con las otras giros comerciales. Pero en este caso, pues, muchos compañeros, bueno, compañeros de producción que se lastimaban las manos, se cortaban. Incluso hubo una persona que perdió la vida ya en el tiempo actual de esta empresa. Le, pues, un accidente, así lo llaman, este, le cayó la máquina en un costado, este, no, lastimó por dentro. O sea, el compañero murió ahí en, ahí en la máquina, aquí en la máquina. Y, pues, se supone que tal vez esa persona o ese ente que hace los ruidos o aparece por ahí, dijéramos, este es el compañero que no se ha podido oír. Como, algunos dicen que su muerte fue muy rápida. Sí. Pues, él nos sintió que ya no está aquí entre nosotros. Exacto. Sí, es muy probable que eso es lo que esté sucediendo. Comentas que ahí han sucedido varias muertes que han sido trágicas porque han sido por cuestiones de trabajo. Y pasa y se tiene documentado casos en los que las personas mueren de forma tan rápida. O sea, es algo que no se espera en cuestión de, por ejemplo, cuando una persona está enferma, ya está muy grave y entonces a lo mejor ya se van preparando. Pero de repente que estás bien, estás trabajando, te mueres trágicamente y entonces sí tienen que estar haciendo oración y tienen que estar indicándoles que tienen que continuar ese otro plano de existencia. Porque también, por lo mismo, la familia, pues, sigue añorando y llora y el duelo es mucho más grande cuando la muerte es de esta manera, ¿no? Pues, sí, de hecho, este, como era conocido vecino, este, bueno, soy acá también de Amsoc, este, conocía un poco a sus padres, este, pues, de hecho, pues, hicimos, digamos, que la primera de comunión juntos. Y entonces comentan sus hermanas que ese día, en el accidente, pues, él no quería ir al trabajo, o sea, se sentía él desganado y le levantaban, que se levantara a trabajar, que llegara tarde y, pues, hasta cierto punto él salió de malas de su casa porque, pues, no quería venir a, bueno, asistir al trabajo. Y, pues, al medio turno, pues, desgraciadamente le pasó. Fíjate que esto... Y jalaron la grúa y no, con el molde de inyección y el molde estaba todavía dentro de la máquina cuando jalaron la grúa y, pues, la máquina, por ende, se volvió sobre su costado derecho. Y, pues, lastimando al compañero que ya no está entre nosotros. Yo creo que esto intranquilizó muchísimo a la familia el saber que él no quería ir, ¿no?, y que se sentía incómodo ese día por asistir a su empleo. Sí, de hecho, sí, este, pues, es lo que comenta su hermana que, pues, sí, se arrepienten porque, pues, prácticamente, bueno, ellos se hacen culpables que lo... Ellos fueron los que lo mataron por, este, obligarlo a ir al trabajo, pero, pues, como dijeron por aquí, las cosas pasan por algo. Sí, claro. Sí, correcto, amigo. Y, qué duro, yo creo que lo que más pesa en casos como este, así como lo mencionas, es el remordimiento. Híjole, no sabes hasta dónde puede llegar un remordimiento, intranquilizar a alguna persona, algún familiar, que puede asumir la culpa de la desgracia que ocurrió. Y no necesariamente es así. Sabemos que... Pues no, no, pero, bueno, así está la cosa. Excelente, Alvin, me gustó mucho tu relato, tienes aquí un comentario, a ver. Mira, Fátima Torres dice, la neta, los vigilantes se la rifan. Saludos a los que trabajan de noche, mis respetos. Ahí está. Efectivamente, porque además tienen un temple que ya lo quisieron. Sí, tanto para tratar a vivos como aguantar a los muertos, ¿no? No sé qué será más pesado si aguantar de repente uno que otro vivillo. A un difunto, ¿no, Alvin? Pues honestamente es un poco más fácil los vivos, porque pues los muertos, como comentaba hace rato, cómo nos defendíamos de ellos. Ajá. Físicamente, pues no podemos hacer nada con ellos. Ah, sí, exacto, sí. No, bueno, en ese sentido, sí. No, yo me refería a la prepotencia que de repente algunas personas tienen, ¿verdad? Sí, eso sí hay algunos, este, pues, tal vez, este, encargados, supervisores que sí nos tratan así como de que hace esto y, pero, pues, no hay, no tienen el tacto de, oye. Mala onda, ¿no? Este, ya no, no, no valoran, digamos, el trabajo de algunos de nosotros. Claro. Más de noche. Sí, no, 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 desde luego que hay que rifársela, como dice nuestra amiga. Fátima. Estimado Alvin, muchísimas gracias, ojalá que no sea la última vez que platicamos. Gracias, sí, pues, obviamente me comunico con ustedes por otro relato igual de lo mismo en otros trabajos de seguridad. Ok, bueno, pues ya sabrás que aquí tienes un espacio, ¿no? Ok, sí, gracias, les agradezco buena noche. Ok, que descanses, amigo, buenas noches. Y, bueno, Daniel, ¿qué nos quieres compartir? Ah, lo que pasa es que tengo un caso en la casa con mi hija. ¿Qué ocurre? Este, no sé. Ella dice que ve una sombra de un hombre de negro y, este, ya varias veces lo ha visto. En una ocasión, ella iba para la sala, iba por una, por una sábana que se le había quedado, se fue al cuarto, regresó a la sala y dice que de repente sintió que alguien la detuvo, que la detuvo y no la dejaba caminar. Y, no, pues, no pudo hablar, no pudo gritar y ahí se quedó y, por unos dos, tres minutitos ya, sintió la sensación, regresó por la sábana y se fue al cuarto. Esa fue una ocasión. Y en la siguiente ocasión, fue apenas la semana pasada, en el cuarto de ella, dice que se les sintió como que se sentaron aquí en la cama, de que cuando se sientan en el colchón, se siente, como el colchón se mueve. Sí, como que se sume. Sí, 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 sentí esa sensación y, pues, ella, pues, se despertó y, pues, se levantó y, pues, la verdad no, no vio a nadie. Y luego, se entró un insomnio, un rato, y ya, cuando se volvió a acostar, se te vio que alguien se acostó al lado de su hermana, una silueta negra. Se acostó ahí con su hermana. Y, de hecho, ella tiene bastante insomnio. A veces son las tres, dos de la mañana y no duerme. Y, pues, eso sí, es preocupante. Oye, ¿esto hace cuánto tiempo que le sucede? Permítame. Dígame. ¿Hace cuánto tiempo le sucede? Ah, tiene como, bueno, ahorita que frecuentemente le está sucediendo, son dos semanas. ¿Fue a raíz de algo en particular? Ah, no, nada más así en, de, de buenas a primeras, ella empezó a, a sentir eso, una sensación de que, que alguien estaba ahí al lado de ella, o que alguien la estaba viendo, hasta que llegó el día en que ella pilló esta silueta negra, y desde que la vio no la ha dejado de, de ver, hasta la fecha, sigue, 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 sí, tiene con ese, tiene esa sensación de que está, esa silueta al lado de ella, o, o en las noches está al lado de ella. ¿En esta casa sigue viviendo ella desde hace mucho tiempo, o apenas se acaba de cambiar? Eh, yo ahí tengo viviendo hace como unos trece años, más o menos, este, hace como unos seis años vivía ahí una pareja, una pareja, ellos eran, este, fanáticos a la, a la muerte. Sí. Ellos adoraban a la muerte y tenían veladoras y todo el, todo eso, tenían la imagen, y a raíz de eso, yo noté algo raro en esa casa. De hecho, me decían ellos, ¿verdad? Como yo trabajo en la noche, ellos me decían que se escuchaban ruidos adentro de la casa, de, de al lado, se escuchaban voces y todo eso. O sea que... Cuando yo llegaba en la mañana, iba y, y checaba la casa de al lado y estaba completamente vacía. Y ellos insistían que, que había alguien ahí. Ok. Ok. Entonces, sí, ¿tiene una relación con el hecho que esas personas estuvieran viviendo anteriormente en este lugar? Ah, yo, yo, yo siento que es algo, algo está relacionado ahí con eso, porque, eh, digo, a partir de, 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 de ahí para acá han pasado cosas, cosas medias extrañas. De hecho a mí ya también me tocó una vez Yo estaba Estaba acostado Estaba dormido Y entre dormido y Cuando uno no te duermes profundamente Está este Como que escuchas cosas Y así En esa ocasión Yo todavía no me había dormido bien Y Claramente sentí Que una mano Hay cuenta que me agarró la frente Y deslizó la mano así para atrás Y pues no le puse ni atención No le tomé importancia No le tomé importancia Hasta ahorita que estamos haciendo eso Con la niña Fíjate aquí Hay una Pues relación porque siempre preguntamos Los antecedentes que puedan ver En un lugar En una oficina Donde estén ocurriendo Los fenómenos de este tipo Porque siempre Hay un origen Entonces Lo más relevante Que tú puedes encontrar Por lo que le esté sucediendo Esto a tu hija Es La Pues Que ahí estuvo viviendo Una familia Una pareja Que tenía Una adoración ¿No? A la muerte Y entonces quizá Hicieron algunas prácticas Que Conllevaron A que actualmente Tu hija Tenga Estas experiencias Sin embargo Pasaron muchos años Porque dices Que son seis años ¿No? Sí Sí Tiene como unos seis años Que Que se asó Que se asó La familia Y solamente A tu hija Por ejemplo Si van de visita O hay Más personas Viviendo ahí A las demás personas No les ocurre Eh La A la que le digo Yo Tiene 17 años La La niña La Tengo otra De Trece años Eh Mi esposo También Ha llegado A ver Una silueta También Ha llegado A ver Una silueta Y De hecho Yo también He sentido La Que me han Que me han tocado La cabeza Y También Otro Otra cosa Que Tengo que decirle Que Este En una ocasión Está Estábamos Adentro de la casa Era en la madrugada Este Salimos Al patio Así Y Dimos la vuelta Y en la esquina De la casa De la casa Estaba una bolsa Negra Y Mi esposa La agarró Agarró la bolsa Y Adentro de la bolsa Había como Unas Cuatro velas Cuatro velas De vaso Con unos papeles Adentro Las velas Eran blancas Y ella me dijo Que Pues que Quédale Pues la verdad No sé Ni para que sea Yo lo que hice Es agarré la bolsa La volví a amarrar Y la echa Al gota de basura No Yo no le tomé Importancia La verdad No le No le di más Más importancia Más que la agarré Y la tiré De la basura Sí Y No sé Si va relacionado Todo eso Todos los sucesos Que han pasado Con Con lo que ahora Está pasando Pues es que eso Puede ser un indicio De algún trabajo De brujería O alguna velación Esta aparición O este hallazgo De las velas ¿Tenían algún color? Eran Eran negras Eran Era una negra Una blanca Y una azul Y la otra No me acuerdo No sé qué color era Pero sí eran Eran cuatro Cuatro velas Ok El papel que tenían Adentro ¿Tenía alguna inscripción? ¿O eran algunas Imágenes? Decía que Que Era una Era una hoja Decía que Como que Se tenía que compartir No sé O llevar a otra A otra cosa Esas velas Como que se está perdiendo Tu voz amigo ¿Dónde? Ah es que se estaba Perdiendo tu voz Te dejaste de oír Momentáneamente Ah ok Este En una hoja Yo alcancé a leer Que Que esas velas Que prendiera una Y de ahí Dejar otra A otra casa Sí A la siguiente casa O así Sí, sí Pues Fíjate que Estas velas Representan Un ritual Cuyo objetivo Es bien definido Qué bueno Que pudieron Que pudieron Ustedes Hallarlas Y deshacerse De ellas Porque Bien a bien No podemos Saber La intención Que desde luego Puede ser mala Hablábamos En días anteriores Que el color De las velas Es muy importante Sobre todo Por la energía Con la que Se trabaja ¿No? De ahí Que Ustedes Hayan desecho De ellas Me parece Bueno Entiendo yo Que quedaron Algunos residuos En la casa Energéticamente Hablando Que poco a poco Si ustedes Colaboran Con oración Con llevarse bien Mantener la casa Limpia Estas energías Se van a ir Desplazando Porque dejan De sentirse Cómodas Si por el contrario Es un lugar En donde peleamos Por cualquier cosa O Pues Fomentamos El desorden Esto al contrario Agarra más fuerza ¿No? Es importante Poner cartas En el asunto Y no dejarlo A la ligera Si es bueno Que los niños Sobre todo Cuando ya tienen Percepciones Como la que Nos acabas De describir De hecho Nos comentaron Que Leíamos Unos párrafos De la Biblia Que pusiéramos Un rosario En una pared Y cosas así Y Pues Lo estamos Haciendo Y Ya vamos viendo Algunos cambios Muy bien Ya Ya no es constante Lo que se ve Bien Esa Digamos que Tres días Y Dos días Está Está calmado Y el cuarto día Se vuelve A suceder Así Otra vez lo mismo Pero antes Si era Era todos los días Lo que La niña veía Si Pues Dicen que estos seres Se llegan a meter Como la humedad No te das cuenta Cuando ya tienes ahí La La Pared manchada O las manifestaciones De la humedad propia Y es cuando dices Ay aquí esta pared Está dando humedad Ni sabes desde cuándo Pero ya Brotó Y así De igual forma Se van a ir Ahuyentando Se van a alejar De hecho Ahí Por la Si Por el lado Por el lado del cuarto Si Tenemos Una 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 Pared Que está Húmeda Si Pues Hay que buscar Por el lado del cuarto de ella Hay que buscar Si hay algún motivo Por el que esa pared Tenga humedad Es decir Puede haber Una lámina mal colocada En el exterior Que cada vez que llueve Arroja el agua Hacia esa dirección Y poco a poco Se va penetrando En la casa No se va filtrando Otra Que existiera Una tubería Que corriera En alguna parte Del muro O arriba Por la azotea Depende Depende Hay que buscar Primero lo lógico Y después ya irnos A las cosas Que no tienen Una explicación Esencialmente Si la humedad Inexplicable Repentina Es característica De la manifestación De seres energéticos Sobre todo Los negativos Larvas astrales Entonces Hay que seguir trabajando Lo que están haciendo Está muy bien Hacer oración Incluyan Si pueden No sé Alabanzas Porque esto Definitivamente Hace que Que estos seres Se sientan tan incómodos Que mejor se van a un lugar En donde están Un poquito más A sus anchas ¿No? Y de eso se trata Es una guerra En realidad es una guerra De hecho Este fin de semana Estamos intentando Ir a una Es como un retiro Un retiro espiritual Toda la familia Y a ver En que En que nos En que nos mejora eso Claro Si vemos que hay Cambios Positivos Pues vamos a seguir Seguir yendo Muy bien Muy bien amigo Pues excelente Daniel No sé si quieras Agregar algo más No sé Sería Sería todo Es mi Perfecto amigo Pues ojalá que no sea La última vez Que platicamos Mi caso Te agradecemos mucho La confianza Ok Si muchas gracias Y gracias por Por escucharme Y por los Por los tips Que me dieron Y vamos A A echar los A Vamos a A ver En que podemos mejorar Y le digo Vamos a ir a retiros Espirituales Y todo eso Muy bien Y con eso Cambia Cambia todo esto Por supuesto Que tengas Excelente noche Gracias Igualmente Y queremos Experiencias Y ya tenemos En la línea A Sergio González ¿Cómo estás Sergio? Muy bien Buenas noches Buenas noches Amigo Bienvenido ¿Desde dónde nos Escuchas? De Moreno Valley, California Oh perfecto amigo Nos da mucho gusto Saludarte Y que te estés Reportando Para platicarnos Algo amigo ¿De qué se trata? Sí Lo que le quería contar Es que Hace mucho tiempo No sé Tendría algunos Diez años Once No sé Me tocó ver Un Monje Se puede decir Un monje Porque Era una cosa Blanca Blanca Con la Ya ves lo que usan Los monjes No le di la cara Estaba como 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 este sentado Y Yo lo vi Y me Y ya Caray ¿Qué es eso? En eso Se levantó Iba Del suelo Así como Pues Sin Sin estetizar el suelo Sí Y se fue como A un Este pino Un pinito Que estaba ahí Y se dio la media vuelta Y pum Se fue Ok Híjole Pues yo estaba en ese tiempo Pues estaba pequeño Y Me acuerdo que nomás Este Corrí Y pues Fue lo que me Este pasó en ese tiempo ¿Verdad? De allí Ya En lo que transcurrió el tiempo Pues ya nunca Me Me Pasó nada O sea Que Que yo haya visto Hasta que Me Me vine para acá Aquí es donde yo vivo ahorita Y fue donde Donde Empezaron a Pues a A surgir cosas Eh No sé si esto se relaciona Con un tío Que A él Este Parece que Se le Él vio mucho De De las flamas Esas flamas Que se levantaban Del Del suelo Sí Y que decían Que Que Ahí había Dinero Eh Él estaba dormido Iban y lo Lo despertaban Lo movían Lo Y le ponían la flama Otra vez Pero Él nunca Nunca quiso hacer nada No sé si era porque O no le tocaba O O no O no quería Eh Pasó el tiempo Y Y se puso malo Mi tío Eh En ese tiempo Eh Yo estaba Estaba Era como las Pues no sé Entre 3 y 4 de la mañana Este Dormido Y Sentí Que alguien Me Me puso una mano Y Y en el oído Me empezó a decir Así como Así como que No sé Diciéndome algo Te cuchicheaban Sí Me cuchicheaban Entonces Ah Desperté Y pues Lógico No No vi nada Ah Bueno Dice Pues no sé Ese día Y después Al poco tiempo Pues este Murió Murió mi tío Ajá No sé Pero tú lo relacionas Directamente con eso Ah Pienso que Algo en eso Pasó ¿Verdad? Y Pues otras Muchas cosas Que Que también Que me han Me han sucedido Este Yo he visto Aquí exactamente En el trabajo Donde estoy Sí Tiene Este Una Tiene Dos puertas De Yo estaba Estaba en una sala Y En eso Se cruza Hay como una Como este Paredes Y luego va A la otra puerta Yo estaba En la Primer sala Y Nosotros siempre Estamos solos Con Con la persona Que ando Y Yo vi pasar A alguien O sea A él A ella A esa persona Si la vi La vi pasar Y yo dije A caray Si estamos solos Y entonces Volqué Por esa Una puerta Donde estaba Y otra Que está Al otro Lado Vi A la otra Persona Que estaba Allá Dije A caray Eso no es Entonces Me quedé Viendo Porque de esa Puerta Donde estaba Yo Veo La otra Y Esperé A que saliera Dije A lo mejor Algún Técnico Que viene A arreglar A los aparatos De la clínica Es una clínica Está grande Y Y no No había nadie Entonces dije Tengo que saber Porque La alarma Cuando yo la pongo Pues necesito saber Que no hay nadie Si no Se va a prender Todo aquí Y Vine La busqué Por toda la clínica Y no había nada Y dije Híjole ¿Quién sabe Quién sería? Bueno En esta misma clínica Había un médico Que él venía De lejos Y tienen un Un cuartito Con cama Y todo Para que se queden No sé Y Se quedaba Ese doctor ahí Y Para no irse Hasta donde él vivía Se quedaba ahí a dormir Pero una vez Me dijeron Que Que Este murió Ese doctor Sí Dije Bueno Y andando en ese Cerca del Del cuarto ese Lo vi a ese doctor Yo lo conocía Lo conocía Era gordito Así Bajito Y lo vi Cuando pasó De De un De un cuarto Pasó para el cuarto De Te saludó O algo ¿Mandé? Te saludó O No 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 De donde yo estaba Yo lo vi pasar A este O sea Él Yo estaba como a unos Será unos Tres metros Más o menos Y él cruzó así Y lo vi pasar Pero sin que Sin Sin volcar Él ni nada Sino viendo Nomás para enfrente De donde él iba Ok Y Híjole Bueno Dije Pues Lo que sea ¿Verdad? Pero hasta eso Que yo En esos casos Nunca Nunca he tenido miedo Pues simplemente Los veo Y digo Bueno Pues Este Que esté bien Donde esté ¿Verdad? Y es todo Y la La otra cosa Que pasó También Que Que mi suegra Este También pues Ya se nos fue ¿Verdad? Este murió Y Y como a los Dos meses De que ella murió Ah Andábamos En un No me recuerdo Como se le llama Es un Meeting De mucha gente En una corte ¿Verdad? Por Por unas cosas Que Que pasaron Acá Una manifestación ¿Mandé? En una manifestación Como Es que Este De los que perdimos Casa Sí Se hizo una Pues una corte Y todo eso Para 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 pelear Por eso ¿Verdad? Muy bien Estaban Dos Este Personas Con mi esposa Y dice ella Oh sabes Que Que Para el baño Que quiero ir al baño Entonces tenían que cruzar La calle Y ir a otro lado Y se fueron las tres Las dos señoras Y mi esposa Cuando Ellas Se pararon Un ratito Y cuando ellos Regresaron Yo vi A mi suegra Que venía En medio De ellas dos Ok O sea Nomás me quedé Viendo así Y Y en En lo que Parié Eso Ya no estaba Ahora ella Ahora venían las tres Que se habían ido Me gustaría que me explicaras Nuevamente esto De que viste a tu suegra Sí Ah Sí Lo que Lo que pasa Que Pues ella Tenía como dos meses De Estábamos en ese Que le digo En esa Pues con estas personas Fuera de una corte Esperando que Que nos dieran Los Como resultados Sí Y Y Estaba pues Mi esposa Con otras dos Este Señoras Ahí con ella Y Dijeron No pues Hay que ir al baño Y eso Porque uno No puede entrar A las cortes A los baños Y eso Entonces Había un lugar Enfrente Allá Cruzando la calle Que tenían que pasar Hasta allá Ok Y Y se Se fueron Entonces yo siempre Pues estaba con la vista Para allá Cuando de repente Veo que vienen ellas Dos O sea las tres Pero mi suera En medio De las dos Pues yo La conocía Mi suera Claro Me quedé así Y Y en lo que Paré así Ya Ya no era ella Sino que Sino que mi esposa Era la que venía Ahí en medio Y pues en realidad Si tiene parecido a ella Pero pues mi esposa Es más grande Que Que mi Que mi suegra Entonces O sea Me refiero A lo alto Y todo eso En estatua Y ya Si me quedé Pues dije Pues cómo puede ser eso ¿Verdad? Claro Pero O sea como que Tu esposa Se transfiguró En tu suegra Y De repente Perdiste la noción Estoy viendo bien Estoy viendo a mi suegra Y cuando Afinas toda Vamos Tu atención Te das cuenta Que se trataba De tu esposa Pero a lo lejos Claramente Distinguiste a tu suegra Sí Y es que como Nosotros siempre Le decíamos Ah pues Pues O sea En mi casa Tengo Pues una veladora Con una Vesumarilla Y pues así Y siempre Le pedíamos A mi suegra Que nos ayudara Pues en esta Cosa Cosa Que andamos Ahí Para que Nos fuera Bien Y Y no sé Quizás Pudo haber sido Algo Que Algo Quiso Pues decirnos Que A lo mejor Todo estaba Bien Ok Ya entiendo Amigo O sea Que tú Piensas Que De alguna Manera El hecho De que Tu suegra Haya intervenido Favoreció Que se Resolviera Esto Favorablemente ¿No? Pues todavía No No sale Eso Pero sí Nos está Yendo bien Gracias a Dios Oh Qué bueno Sí También quería Comentarles Algo Sí Y como a mí No me tocó Pues mi tío Estaba allá En México Y yo estoy Acá En Estados Unidos Entonces Él murió Allá Y todo eso Y pues yo Realmente Pues quise mucho A él Y Sí Y siempre Este Ah pues lo mismo Oiga tío Pues pidiéndole Que nos ayudara Y pues Hasta decía yo No pues quiero verlo Y todo eso Ok Y Y resulta que En mis sueños Él vino O sea Vino a mi sueño Y yo cuando lo vi Dije Ay Tío Y Y le dije Y pero estaba Había más gente Estaba él Yo Y más gente Entonces Pero la gente No No El que lo veía Era yo nomás No No la gente Entonces Yo le dije Híjole tío Pues usted ya murió Eso Pero Y él Estaba sonriente Se veía Pues bien O sea Bien se veía Y yo le pedí Y le dije Oiga no quiere Decirle a alguien Este Que No sé Algo que Que le quiera Decir a alguien Algo que no Pudo decirle Solo Algún mensaje Y cuando él Me iba a decir Pum Que ya veis Lo que pasa A veces El teléfono sonó O cualquier cosa Y híjole Se cortó Me sacó de mi sueño Pero sí Me hubiera gustado Que Que él se Se despidiera Y todo O sea que nos hubiéramos Despedido Ok Esas cosas Bueno entonces A ver si te entendí Sergio De algún modo Tú lograste Entablar una comunicación Con tu tío Que ya había fallecido Esto fue a través De un sueño Él llegó Se te presentó Jovial Se te presentó Tú lo veías sano Lo veías feliz Lo veías tranquilo Sí Lo vi pues Como si Nunca hubiera estado enfermo Pues Yo los he oído Ustedes ¿Verdad? Que dicen Que cuando Que cuando se presentan así O los Uno los ve No los ve Como ellos murieron O como estaban Sino que pues Se ven Este Diferentes ¿Verdad? Sí Es lo que Es lo que pasó Y pues Más cosas Que me han pasado Aquí también En el trabajo Vi una También una persona Pues Se puede decir Que enanito O no sé Que sería un duende O no sé Que sería Nada Nomás le vi La pura La La Como la Este cabeza Si nomás le vi Y Pues otras cosas También Este Quería preguntarles De eso Vi un No sé Si tengo tiempo Para contarlo O En otra ocasión Este amigo Tenemos alguien En la línea Pero tú dime Si es breve Adelante Si consideras Que requieres De Más tiempo Si gustas Te programamos Para otro día Tú elige Por favor No No es No es Tan largo Ok Resulta que yo iba Iba a ver a un médico Y pues iba en la carretera Y me topé un carro Que estaba enfrente de mí Como si otro le llegó y le dio Ajá Y estaba así Y estaba así Este chocado Entonces lo vi Que iba atrás Yo lo rebasé Y me fui Ajá Al Cuando yo Hice mis cosas Que tenía que hacer Regresé Me encontré Al mismo carro Yendo para el otro lado También Y donde mismo Yo dije Ah caray Que coincidencias Tan Tan raras Y la otra Fue Que saliendo De un trabajo Este De mi casa Del trabajo Ahí esa A la casa Son como No sé Unos Diez minutos Por decir A medio Empezando a salir De la clínica Iba platicando Con mi esposa Y de repente Ya no supe nada Y Casi llegando a la casa Otra vez Como que recorté Y le dije A mi esposa Oye Eh ¿Qué pasó? Este Todo está bien ¿Cómo es que No supe En el transcurso De ese Hasta ahorita? Me dijo Pues no sé Dice Pues no estuve Manejando O sea Manejé bien No recuerdo Haber platicado Nada con ella Y resulté En otro En otro lugar De por ese mismo Camino Pero ya cerca De De donde yo vivo Y Ah caray Vaya Cosas pues Tan raras Extrañísimas amigo Que llegan a ocurrir Desde luego que Se ve que tienes Muchas experiencias Que platicarnos Amigos Me gustaría que no fuera La última vez Que charlamos Y que más adelante Nos pongamos en contacto Para que te podamos Escuchar nuevamente Sí Este Como yo trabajo De la noche Hasta algo Por ejemplo A las 4 5 de la mañana Entonces Cada cosa Que nos pasa Claro Los que trabajamos En la noche Siempre Estamos como que Más sensibles A este tipo De experiencias A veces Inexplicables Otras veces Muy lógicas Pero Desde luego Que no dejan De impactar Siempre hay algo Raro Sí Cierta ¿Verdad? Pues muy bien amigo Muchísimas gracias Sergio Que estés muy bien Que tengas Excelente noche Y ya está el compromiso Para una futura Participación tuya aquí Gracias igualmente Y gracias por Darme este espacio Ahora estamos en Argentina Donde Antonio Nos va a platicar Algo muy interesante A ver Compártenos De qué se trata Sí Mire Yo trabajo De seguridad Hace 8 años Y Durante Bueno Mi carrera He visto varias cosas Pero Lo que pasó Hace un par de años Me dejó marcado Totalmente Yo trabajo En el cementerio De Recoleta Y Y hace un par de años Como tengo turno en la noche Y hago recorridos Por los Pasajes Por los Doctor Las tumbas Empezamos A Con un compañero Y A ver Como Una señora Con Un vestido negro Y La verdad que Sabemos Historias de ahí De que Se hacía presente Esta señora Siempre Pero Bueno Justo hace un par de años Lo vivimos nosotros Y La verdad que Nunca nos animamos A En ese tiempo A enfrentarla O sea Solamente la mirábamos Y nos alejábamos No nos acercábamos A preguntarle nada Por Por la cuestión De las historias Que nos dijeron Sobre eso Pero Veían a esta mujer Como ¿Cómo veían a esta mujer? Sí ¿La veían flotando? Que estaba sentada Disculpe Se sentía Bastante silencioso En el ambiente Bueno Mi compañero Es más sensible Que yo Y Siempre Se Se Iba De la guardia Y Se Cerraba En el baño Pero bueno Yo siempre La observaba Y Cometí El grave error De De un día Acercarme Y enfrentarla Por así decirlo Porque Ya estábamos Cansados Que pase eso Y bueno Esa noche Llamé a la policía Por las dudas Porque la verdad Uno vaya a saber Si es una persona loca Que pase el daño O bueno Por seguridad Mía también Y Y Resulta Sé que Era un ser vivo Era una señora Una bruja Eh Le dije Que No podía estar Viniendo siempre Porque Era muy raro Me pregunté ¿Qué es lo que hacía? Y Me empezaron a insultar Y me Me dijo Que Que yo la iba a pasar Muy mal Por la verla Por tratar de sacarla De ahí Porque ese cementerio Es de ella Que es su terreno Y que nadie debe molestarla Que todos los demás Sabían eso Que yo por tonto He cometido el error De De Frentarla Y Después de De eso Vino la policía Y ella se retiró Solamente Sin decir nada La policía Tampoco se metió Porque parecía Que la conocen Y Y la verdad Que Me dejó Sorprendido Y esa noche Cuando terminó Mi turno A regresar a casa No pude dormir Sinceramente Fue algo Bastante Impasante Empecé a Temer a la noche Cada vez que iba De guardia A trabajar Y Traté de De calmarme Pero después empezaron Con Con pesadillas raras O sea No pude descansar Después Empecé a Estar desganado Y enfermarme Con fiebre Hasta que No aguanté más Y pedí a mi jefe Que me cambie De turno Y ahora estoy A la mañana Y a la señora No la volví a ver más Así que Opté también Por ir a la iglesia Dos curas Me hicieron Un tipo Exorcismo Cuando fui a A presentarme Me dieron Agua Verita De cita iglesia Eh Sí La verdad Que la pasé muy mal Fue un tema Oye ¿No has preguntado A los compañeros Que actualmente Están en el turno Nocturno Si la siguen viendo? Eh No A partir de ese momento No No la siguieron viendo Eh Por lo que escuché No No pregunté tampoco yo Porque Me pasó cosas feas Eh Pero Por lo que escuché Es que sí Se ve Eso Antes se veía Por lo que parece Yo Yo tengo un sector Antes tenía un sector Específico Que recorría Y ahí justamente Me la encontraba Esta señora Pero en otros sectores Bueno Dicen que se veían Cosas también Pero Ahora como que Se masificó más Oye Pero a la señora Se llamaba de más Antonio A la bruja Oye Entonces Esta señora No era desconocida Para ti Ya la habías visto En alguna ocasión Tal vez Sí Yo Antes Tenía sueños Antes de que sucediera Todo esto Tenía sueños Con la señora Sí Con En realidad Con Con la sombra De una mujer Que me agarraba la mano Cuando me daban Parálisis de sueño Sí Pero no sé Si tiene algo que ver Ustedes ¿Qué dicen? Bueno No necesariamente Sería raro O muy extraño Que ya la hubieras visto Anteriormente a ella Pero en físico Como fue cuando Te amenazó Que en realidad Lo único que hizo Fue amedrentarte E intimidarte Por supuesto A grado tal De que te sugestionó De tal manera Que tuviste que pedir Tu cambio de turno Algo que no debió Haber sido fácil Porque yo creo Que nadie quiere trabajar En la noche ¿No? Claro Exactamente No La verdad Que Que bueno Como me empecé A enfermar Apunté Que todo fue Por esta bruja Y Decidí cambiarlo En turno En la mañana Mis compañeras Bueno Pidieron Pero no No supieron Más nada De ella Ok Oye amigo ¿Y cómo sabes Que es bruja? Y Por las historias Que hay en el cementerio Mucha gente Realmente Sucede Que entran Bandidos A querer robar Pero Dicen que hubo Un tiempo Que Que hubo Como una secta Porque ¿Sí? ¿Antonio? Caramba Se cortó En lo mero Bueno Si nos fue Antonio Y tenemos aquí en la línea A Edmundo ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y ustedes qué tal? Buenas noches Perfecto Aquí queriendo escuchar Lo que tú nos vas a platicar ¿Desde dónde nos escuchas? Desde aquí Desde la Ciudad de México En la delegación Miguel Hidalgo Saludos a todos los amigos Que nos están escuchando En esta alcaldía Y Edmundo dice Me hago presente Por todos nuestros amigos Peludomaniacos Que están sintonizando Aquí En esa demarcación ¿De qué se trata Lo que nos vas a platicar? Sí, mira Fíjate que en el 2010 Por parte de mi empresa Nos mandaron a Haití ¿Sí? A Puerto Príncipe Nos mandaron A un compañero Y a mí ¿No? Porque la empresa es Bueno, ya no estoy ahí trabajando Pero Es una empresa Es transnacional Es muy conocida Y es de metal mecánica ¿No? Que eso somos ingenieros nosotros Sí Entonces nos mandaron Para allá Para cerrar un proyecto Que ya teníamos Como año y medio Más o menos Él ha comprado unas máquinas Entonces Nuestra estaría ahí Estuvo como cinco Cinco días Más o menos Yo recuerdo Pero ya en el último día Las personas con las que estábamos Que eran haitianos Porque con ellos Pues todas las conversaciones Todo era en inglés Obviamente Nos dice uno de ellos Como se cerró bien el trato Y todo salió bien Nos dijo ¿Saben qué? Como estamos agradecidos Y como ya practican Mucho la magia negra Y el oscurantismo Cosas así De espiritismo Quieren ver un diablo Nos dijo a los dos A mi compañero y a mí Y nosotros Con un diablo Si quieren ver un diablo Los vamos a mostrar un diablo Pero para eso Hay que comprar unas cosas Como ofrenda Para que en la madrugada Se pueda hacer un ritual De hecho Yo vuelto a ver a mi compañero Le dije No, así como La verdad A mí no me En lo particular A mí no me interesa Y mi compañero Sí, ándale Mira que no pasa nada Que esta gente está loca Porque había mucha Hay mucha pobreza en Haití Y mucha gente pues Se dedica a todo esto A la santa muerte Y todo ese tipo Casi toda la gente Sí, sí Entonces Manda perdón No, adelante Te estamos escuchando Amigo Ok, gracias Entonces nos llevaron A unos mercados Porque pues Allá hay muchos Muchos lugares Para comprar Ilegal Por decirlo así Y compramos Unas botellas de alcohol Compramos como Unas tipo Piedras así Muy baratas Muy, muy baratas Eran como tipo gemas Pero eran piedras Y ya Entonces ya eran Como la una de la mañana Nos metimos a una casa Donde Donde nos llevaron Y ya estaba Todo Todo estaba Adornado De hecho En el piso Había una estrella Que era de cinco picos Y en medio de la estrella Había un dibujo Como de Una cabra Yo recuerdo Hecha con Como con semillas Pues si nos dijeron Si Y nos dijeron Siéntense No hablen No vayan a hablar Este Por favor Porque nos desconcentran No había sillas No había nada Era en el piso frío Eran cinco haitianos Y nosotros dos Y nosotros dos Entonces empezaron Como que siento Como que siento Como que siento que algo Va a pasar Y me dice Si vámonos ya Entonces Estas personas Pues Estaban dos personas En la puerta En una puerta De madera muy vieja Muy fea De esa casa Y no nos dejaron salir Y esas personas Seguían cantando Como un ritual O algo así Hasta que de repente Si se los voy a comentar Así Si Donde estaba el círculo Porque no había nada En medio Donde estaba la estrella Se empieza a difuminar Un ser Como de un metro veinte De estatura Te los voy a describir Si Tal cual como lo vimos No es broma Eso es de verdad Para las personas Que nos están escuchando Un ser de Uno Más o menos Uno veinte De estatura Con un gabán Muy sucio Muy andrajoso De que es muy Muy blanca De hecho Un blanco Muy muy pálido Con Ojos muy oscuros De hecho Parpadeaba Y nosotros Nos volteamos a ver Y pues Si nos sacamos Mucho mucho de onda Porque al principio Si pensábamos Que era Algún efecto De algún Hecho por computadora O algo así Pero no Lo que estábamos viendo Era un diablo Tenía ropas muy andrajosas Y pues su aspecto Era muy Era No tenía pelo Era calvo Muy blanco Con ojos muy negros La boca La boca La tenía Morada Una boca Muy pequeña Nariz No le vimos La nariz Y estaba Unos metros Muy cerquita De donde nosotros Estábamos sentados En el piso Y yo recuerdo Que nosotros Nos quisimos mover Y los haitianos Pues obviamente Nos dijeron No se muevan No se vayan a mover Entonces Este ser No metía Hasta ese momento Ningún ruido Solo se nos quedaba viendo Porque nosotros Estábamos de frente Al círculo grande Frente al ser Estábamos nosotros Dos como espectadores Se nos quedaba viendo Y parpadeaba Nunca se me va a olvidar Esa imagen Muy muy fea Porque Pues realmente Humano no era Humano no era Obviamente Parpadeaba mucho Y este ser Se dignó a hablar Y su voz Era muy cavernosa Muy Apenas Y Era muy perceptible Que hablara Casi no movía la boca Porque la boca La tenía muy pequeña Pero empezó a hablar En francés Le hablaba a los haitianos Porque La lengua de ellos Materna es francés Si Sin embargo Como yo les dije Desde el principio Nosotros nos comunicamos Todo el tiempo En inglés con ellos Este Entonces empezaron Empezó a preguntarles algo Y nosotros Pues no sabemos francés Y nosotros Si le dijimos Sabes que ya nos queremos ir Pero sinceramente Teníamos el cuerpo Como cortado Como No nos podíamos ni parar Estábamos todos En shock Por decirlo así Hasta que El mismo Diablo En perfecto español Como el de nosotros Me preguntó Nos preguntó Nos preguntó a nosotros Dos ¿Qué quieren? ¿Qué quieren aquí? Nos dijo ¿Quieren que mate A sus esposas? Pero para ese entonces Nosotros Ni siquiera casados Estábamos Ni él ni yo A ver Se preguntó ¿Quieren que mate? Ajá El mismo ser Primero empezó a hablar En francés Se dirigía Con estos haitianos Y los haitianos Se arrodillaban Y agachaban la cabeza De hecho No tenían ningún Contacto visual Todo el tiempo Veían hacia el piso Y nosotros Como lo teníamos Enfrente Su mirada Pues muy penetrante Se nos quedó Todavía A pesar de que Pasaron ocho años Para este año Ya 2019 Ya van a ser nueve años En agosto Lo platicamos Mi compañero y yo Y todavía Nuestra mente está Porque yo todavía Yo cerraba los ojos En ese momento Y lo podía ver En mi mente Podía verlo Sí Este ser Se dirigía Te repito Con los haitianos En francés Pero su voz Era muy Muy extraña Muy cavernosa Hasta que Nosotros Como ya estábamos Muy demasiado inquietos Y de hecho No podíamos aguantar La presencia De este personaje De este ser Nos habló En perfecto español Nos dijo ¿Qué vienen a hacer aquí? ¿Quieren? Pero lo decía en pausas O hablaba como en pausas Sí ¿Quieren que mate A alguna persona? ¿Quieren que mate A su esposa? Sí Pues nosotros En ese momento Ni éramos solteros O sea Tanto él como yo Y cuando nos habló Pues sí O sea Casi estábamos En shock Total En shock Y los mismos Haitianos Nos decían Les está preguntando Algo El señor Este Contéstenle Contéstenle Con respeto Así no Pero ya en un plan En un tono Como muy agresivo Por parte de estas personas Y nosotros No Yo sí contesté No tanto al ser Sino a los haitianos No Y yo con los ojos cerrados Recuerdo que decían No No quiero saber nada Ya no quiero Y mi primera reacción Fue Decir Unas palabras Unas palabras De versículos De la Biblia Sí Pero en ese momento Se me olvidaban A mí No sé por qué Porque yo me lo sé De memoria Pero yo creo que era Tanto el shock Que tenía que El estrés Sí Claro El miedo Todas las cosas Que tú sabes Que hiciste mal Si eres una persona Cristiana Aceptar en un lugar En donde sabes Que se va a invocar Al demonio Al enemigo Y tú estar presente Fíjate que corrieron Un riesgo enorme Sobre todo cuando Se va a ritualizar Algo que tú ya sabes A ti nadie te engañó Nadie te dijo mentiras Te Literalmente Te ofrecieron Ver un demonio Y ustedes Por curiosidad Por jugar Por lo que sea Aceptaron Y es ahí Donde tomaron Uno de los mayores riesgos Que pudieron correr En su vida Pregúntele al mundo Cómo es que tendría Todo Si hablaban francés Y según él lo sabía Bueno es que aquí Edmundo nos dice Que en el momento En que ellos Pues no entienden El francés Este ser De repente Empieza a hablar En español Y a dirigirse A ustedes ¿Verdad Edmundo? Así es Así es Suena increíble Pero Así es Bueno y entonces Les dice Que si ustedes Quieren que maten A sus esposas Dentro de ese mismo Miedo Pues yo creo Que también Ustedes decían Bueno nosotros Ni esposas Tenemos O sea que Que puede hacer ¿No? ¿Qué pasó Entonces? Ok Bueno este Después de eso Yo nos tomamos De los brazos Mi compañero y yo Porque sentíamos Mucho Como si hubiéramos Corrido O algo así O mucho desgaste Sobre todo Emocional Nos Nos agarramos Los dos Nos paramos Y De hecho yo Nosotros le preguntábamos A los haitianos Esto es una broma Esto es No, no, no Pero ellos Te repito No 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 veían Al ser en los ojos Sino Estaban arrodillados Estaban agachados Eh Antes de Ante el ser Entonces Yo me acerqué Yo recuerdo Que me acerqué Un poco más Donde está el círculo Sin tocarlo Con mi pie Y entonces Alzo mi mano Para quererlo tocar Y uno de los haitianos Me dio un golpe Me dijo No, ¿Cómo se te ocurre? No, estás haciendo No, estás Le faltas Al respeto Y demás Es como que Este ser No le pareció Mucho Lo que yo hice Y recuerdo Que hizo como Un gruñido Eh Muy fuerte Dentro de De la choza O la casa Donde estábamos Y como no había luz Todo era Había velas Todas Todas Las velas Se Se apagaron Y empezó a ser Un aire adentro Y este ser Brillaba Brillaba Como si tuviera Una luz Y después Desapareció En ese momento Desapareció Es otra cosa Que no nos Explicamos Nosotros Al director Jamás se nos va a olvidar Jamás Definitivamente Claro 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 Fíjate que lo que Te decía antes De irnos a la pausa Es muy cierto Ustedes corrieron Un riesgo ¿Cómo sabías tú? O vamos a suponer ¿No? Vamos a especular Un poquito Si tú me ayudas ¿Cómo sabes Que no estaban Ustedes siendo Ofrendados Ante un ser Maligno De Alta jerarquía? De hecho De hecho Nosotros Exactamente Que ese punto Que tú tocas Sí Claro Y en los años Que han pasado Que hemos platicado Exactamente Es eso Más bien Nos Hicieron como una trampa Y nos querían ofrendar A este ser Ahora Nosotros Recuerdo Así rápido Para terminar Mi experiencia Sí Cuando salimos corriendo Habían tres Luces Habían ovnis Arriba Ajá Como si fueran Triángulo Como si fuera un triángulo Muy cerquito Sí De la choza Donde estábamos Ajá Y en nuestra Nuestro De mi compañero y yo Nuestro Opinión final Sí Es que Así como dibujan A los A lo mejor te va a sonar Ridículo Súper ridículo Lo que te voy a decir Así como dibujan A los aliens Unas caricaturas O Lo de Jaime Maussan Etcétera Las abducciones Y todo esto Sí Así era ese ser O sea El ser que se materializó En medio de la ceremonia Era tipo Era un Era como los dibujan Así Era calvo Blanco Ajá Con ojos muy Muy grandes Negros Ajá Parpadeaba No se le valla el cuerpo Era macrocefalo Tenía un cráneo muy Muy grande Muy una cabeza Como si agarraras Una pera Pero voltea la pera Al revés Exacto No se le veía la nariz Tenía una boca Muy pequeña Pero como morada Sí Sin orejas Las ropas que tenía Se veían muy sucias Era como un gabán Que tuviera puesto Muy feo Muy feo La verdad Entonces Entonces Nosotros pensamos Que más allá De ser un ser Extraterrestre Más bien Son demonios Ok Para que me entiendas O sea Tú cuando dices esto Te refieres a lo que Nosotros conocemos Como extraterrestres Así es En realidad Son demonios Así es para mí Para ti Y a tu público también Porque van a decir Millones de cosas Que no estamos solos En el universo Y esos son otros temas ¿No? Sí De hecho Nos contactó Él mismo Mi compañero Redactó todavía Un escrito Ajá De nuestra experiencia Hace tres años Y se la mandó Jaime Maussan Ajá Y Jaime Maussan Este En el desierto De los leones Sí Muy amable Nos invitó a su casa Y bueno Pues el señor O sea Nos hizo muchas preguntas Claro Y nos quería sacar en video Y demás Nosotros no aceptamos Nos ofreció hasta dinero Nosotros no aceptamos Sí Porque no es por dinero Sino Era compartir la experiencia Así como Como yo Ustedes ahorita No me ven Solamente es mi voz Sí Pero para crear una conciencia Como tú dices O sea No es bueno eso Nosotros no pensamos Que cuando decía Van a ver un diablo Van a ver un diablo Nos decían todo el día Pero nosotros no pensamos Que realmente lo fueran a hacer Porque Ellos manejan mucho Lo que es el vudú Lo que es el espiritismo Pero en un grado Muy avanzado Porque Normalmente Haití Pues es un pueblo Que está devastado Hay mucha pobreza Sí Y híjole Es muy muy fuerte La botella Que compramos Con alcohol Y las piedras Estaban dentro Del círculo Y hicieron su ritual Y ese fue el resultado No pudimos Alcanzamos a ver eso Años Años después De que eso nos ocurriera Pues obviamente Nos salimos de la empresa A nosotros Yo choqué Al menos yo Tuve un choque muy fuerte Perdí dinero Híjole Me fue muy mal Me fue muy mal Y pues es una experiencia Que A pesar de que Yo no me dedico A la magia negra Ni soy Ni al satanismo Etcétera Etcétera Pero Pero Como tú dices Nosotros accedimos Y Y abrimos esa puerta Digamos Y el resultado Fue Muy devastador Porque Pues este ser Se presentó Claro que sí Edmundo Fíjate que aquí Nos están llegando comentarios Así como Evaricén Que dice La curiosidad Mató al falto de inteligencia Si te dicen Vamos a ver un demonio De antemano Sabes que te vas a exponer Al algo negativo Y donde nada bueno va a pasar El hecho de que tú nos platiques Esta experiencia tan fuerte Que viviste Y que por supuesto Nunca vas a olvidar Es para que los amigos Que tienen esa intención O que creen Que no va a pasar nada Que es un juego Que es la curiosidad Nada más Pues que Tomen mucha atención En esto que nos platicaste Porque no simplemente Es que te digan Vamos a ver un demonio Y no va a pasar nada Te metes en graves problemas Exactamente Les voy a decir algo rápido Ahorita En el teléfono Se escuchaban Como ladridos de perro Pero donde yo estoy Bueno No tengo vecinos A los lados cerca Y este No tengo perros yo Si escuchamos nosotros También estos ladridos Pero entonces Pensamos que eran tuyos No son tuyos No, no, no No, no Yo no tengo Y cada vez que yo Platico esto Más sobre todo en la noche Que después de un tiempo No lo he platicado Sino hasta ahorita Ahorita, ahorita Siempre pasa algo Como que se prende Alguna luz o algo Y de hecho Nos han hecho ofrecimientos Para hacernos una regresión Para ver si hubo alguna Abducción Como nos decía Jaime Maussan O algo así Pero nosotros No hemos aceptado Ni creemos pensar De que De que esto pudiera pasar Porque sería muy Si así fue traumatizante Pues Ahora más Y si nos sacan De que algo pasó Entonces Solamente lo dejamos Como una mala experiencia Y a mí Aunque me regalaran El viaje Para regresar A Puerto Príncipe Ahí en Haití Jamás Jamás lo harían Y porque fuera gratis Jamás lo harían No volvería a ir A ese tipo de De lugares Y Mucho menos Donde Donde se practica Como la magia negra Y ese tipo de cosas Yo Yo me mantengo Mucho al margen De eso Y a veces Escucho que Hay gente Que se la hace Muy fácil Y demás Pero Pero la verdad No Es mejor No Es mejor No meterse en eso Edmundo Te agradecemos muchísimo Que hayas participado Que nos hayas compartido Esto que viviste Y por supuesto Te invitamos A seguir noche a noche Con el programa Sí Está bien Muchas gracias Que estés muy bien Hasta luego amigo Muchísimas gracias Buenas noches Diana y Nacho Soy Lila Fiol Y quiero platicarles Algo que me pasó Este sábado Estaba recostada Me quedé Pues dormida Y empecé a verme Donde iba caminando Por un pasillo Que recordé Era el de la casa De mi abuela Llego al final Del pasillo Y me encuentro A mi hermana Que estaba como Preparando algo de comer Se sonríe Cuando me ve Y al mismo tiempo Volteamos las dos Hacia un lado En el sueño Aparece una ventana Y de fondo Se ve muy oscuro Y Volteamos a vernos De nuevo Cuando regresamos Laminada Hacia la Ventana Pues ahí estaba Mi mamá Que se sorprende Al darse cuenta Que nosotros Podemos verla Entonces mi hermana Me dice Mira ya viste Quién está ahí Y yo le digo Sí Y entonces Mi hermana se levanta Y camina Hacia la ventana Que en tiempo real Pues ahí no hay ventana No hay puerta Y de pronto Aparece en el sueño O en la escena Con mi mamá Tomada del brazo Diciéndome Sí es Sí es O sea La puedo tocar Y yo me impresiono Y pues cabe mencionar Que mi mamá Pues ya va a cumplir Dos años De fallecida Pero pues en estos días Pues es su cumpleaños Pues básicamente Mi hermana avanza Hacia donde estoy yo Pero no toqué La cara de mi mamá Es como de preocupación Como asustada Y mi hermana Me sigue diciendo Mira, mira Sí, sí es Sí es Sí la puedo tocar ¿Cómo la puedo tocar? Yo suponiendo No en el sueño Que es porque Pues ambas sabemos Que mi mamá ya falleció Entonces involuntariamente Y por la cuestión De no verla Ya en tanto tiempo Pues me lanzo Para abrazarla Y efectivamente Yo siento Como Como O sea Como si fuera una persona De verdad Y se abrazo fuerte Y entonces Ella dice No, 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 no ¿Por qué me sacaron Donde estaba? Yo no puedo estar aquí No me vieron a haber sacado de ahí Pero como asustada Como temerosa Sigue caminando En eso yo siento Un dolor muy fuerte Que se me clava en el pecho Como si alguien Me estuviera pisando El pecho Como oprimido Me despierto así Muy fuerte Sigo sintiendo Esa opresión en el pecho Me falta el aire De pronto Esa opresión Se me baja la boca El estómago Y me duele muchísimo Con unas ganas Inmensas de llorar Y pues que me duraron Todo lo que fue El fin de semana De sentirme así Como rara Como que me faltaba el aire No sé si Si habría alguna manera De preguntarle Al maestro Sotham Qué fue lo que yo experimenté Qué fue lo que pasó Bueno Eso fue este sábado Y pues bueno Les agradezco la atención Jesús A ver Platícanos Si este Me interesó mucho La pregunta que hicieron Al inicio Porque hay cosas Que me pasan muy seguido Este Les comentaba Les había enviado un mensaje Lo primero que empecé A notar fue Porque Yo soy Químico Biólogo Trabajo en una Consulta médica Haciendo los análisis De sangre Si Entre mis funciones Pues también De repente apoyo Para apuntar las demás citas Y demás Hago muchas cosas En una ocasión Me tocó Bueno Voy a escribir Nombres al azar Y así lo hice Especé a escribir Nombres X Lo que me llegaban A la mente Sí Entonces Al día siguiente Para el día siguiente No teníamos ni una persona Apuntada Con cita La consulta estaba llena Completamente llena En verdad Y fue impresionante Porque pocas veces Hemos tenido tanto trabajo Ok Cuando yo empecé A tomar los nombres De las personas Tocó la casualidad De que varias De esas personas Tenían el mismo nombre Que yo ya había apuntado En la agenda Wow Pues si no tiene explicación No Y para mí Fue muy Sorprendente Porque fueron hombres Muy Muy al azar O sea Solo pensé Tal persona Y luego Ah la pillo de este X Y así me iba Y empecé a apuntar Y llené todos los días Y cuando me puse a revisar Donde lo noté bien Fue porque Una persona Dijo que iba a hacerse Unas análisis Y dijo Bueno yo vengo mañana A tal hora O yo busco El horario Del día siguiente A la hora que me dijo Y yo ya lo tenía apuntado Ahí fue cuando Ya me di cuenta Y empecé a ver Y yo Vaya O sea es que ya Muchos No todos Pero sí muchos Yo ya los había apuntado El día anterior Mira Esto podría estar ligado Con eso que se dice De los decretos Que cuando tú quieres Hacer algo Decretes Para que se lleve a cabo Tuvieron malos días De trabajo Tú Empiezas a notar Como si tal cual Las personas Hubieran hecho su cita Y qué pasa Al día siguiente Tienes Un laboratorio Lleno Pero lo más impresionante Es que nombres Coincidían Y dices Pues es que yo solamente El nombre que me parecía En mi mente Lo anotaba Y resulta que Sí existía la persona Y es más Al otro día Estuvo ahí presente Sí Y me pareció muy curioso Que nombre Y cita Tal cual Fue algo muy Impresionante Y otra cosa Que Bueno Esto ya me pasó Un poco más De varias veces Es que En ocasiones Se hace una cita Para Que le tomemos Una muestra A esa niña O demás A una persona En domicilio Porque a veces No se pueden mover Batallan mucho En ocasiones Las personas Están amputadas En alguna parálisis X motivo Sí Y A mí me gusta mucho En las tardes Cuando se hago trabajar Ir a caminar Yo me voy a pasear Por la calle Por donde conozco Por donde no Nada más Para despejarme tantito Me ha pasado muchas veces Que voy caminando Una casa Que no conozco Por algún motivo Una en específico Me llama la atención No sé Muy arreglada Algún árbol afuera Algún adorno La pintura Algo O simplemente De repente Me detengo Y me quedo viendo Como si los conociera Ya yo sigo mi camino Varias veces Me ha pasado Que de esa casa Que vi O de que me detuve A ver En específico Que yo sentía algo Como si me hubiesen hablado Resulta que De esas casas Había Llegaron pacientes Después Entonces nos estabas Diciendo Que llegaste Cerca de una casa Que Para después Que son conforme Al tratamiento Y ya no Y ya no van Entonces a veces Me ha tocado Que pase un año Y no se paran Las personas Muchos ya no se vuelven Afar Y se les busque Y dicen No es que yo me sentí bien Ok Ya no quisieron Pero me ha pasado Mucho también Que estoy revisando Papeleo Revisando Cosas Papeles antiguos Para ver que aún me sirve Que no Buscando alguna historia De algún cliente Y me topo con una En específico Que por algún motivo Me quedo a ver Y le pongo atención Y empiezo a leerla Como si fuera la que yo Estuviera buscando Y me ha pasado Que en ese ratito Así En ese momento En el que yo le tengo El papel en la mano De X tal persona Llega Oiga ¿Cómo está? Este soy paciente tal Vine por tales fechas Y que no sé qué Traigo este problema Este me volvió a salir O algo Me volvió a enfermar Y yo Que ah Y vaya Me toca Que justamente Es lo Lo que yo tenía En las manos viendo Pero así En ese instante Me llega Tal La misma persona Buscando Exactamente lo mismo Qué raro ¿No? Qué extraña condición Tienes tú amigo Tú ¿Cómo lo definirías? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Porque yo estoy seguro Que ya lo has pensado Y reflexionado Infinidad de veces ¿Cómo defines esto? Yo lo he pensado mucho Y un día lo platiqué Con mi familia Sí A mi papá no le gustan Estos temas Este Pero mi mamá Sí Y ella me empezó A decir Es que Ella me dijo Que viene de familia Al parecer Su mamá Su abuelo Y su bisabuelo También Vaya Mi abuela Mi abuela La mamá De mi mamá No hacía trabajos El papá Y el abuelo Sí Ellos hacían ciertos trabajos De No No brujería Solo Solo Acudían con el apellido Cuando no Encontraban A A A Una persona De aquí Este Yo ahorita estoy en Monterrey Pero yo soy de un De un Poblado Llamado Cerrera Hasta la fecha Es un pueblo Y era Ya antes había un común Que se perdieran Muy fácilmente Las personas Desaparecían Sí Y después Días después Las encontraran Este Pues ya fueran En La serranía O demás Al parecer Iban con Con esos familiares míos Para que les dijeran Dónde estaban Exactamente Entonces Yo le comenté A mi mamá Yo nada más Por broma Le dije Bueno voy a empezar A hacer algo De meditación O no sé Para ver si se desarrolla De verdad me dañé Y me dijo No ni se te ocurra Me dijo Que ella lo intentó Y que empezó A tener estos sueños lúcidos Que ella sentía Que se salía del cuerpo En la noche Sí Que o sea Que soñando O estando dormida De repente Espertaba Y no se podía mover Y empezaba a gritar Y gritar Y nadie la escuchaba Y me dice Que ella lo que sentía Es que se empezaba A elevar De su cuerpo Ella se salía del cuerpo Se podía ver a sí misma Dice Que era real Dice mi madre Que porque Eran poco tiempo Antes de despertar Y que ella se veía dormida En una posición específica Y que de repente Despertaba de golpe Pero despertaba En la posición En la que ella Se vio dormida O sea que Que tu familia Tiene esa vena ¿No? Un tanto Digamos que son magos Pues sí Algo así Pues es que no hay Otra explicación Ahora Tú has pensado Por ejemplo Que tienes El poder De interferir En el pensamiento De alguna persona O sea Perdón No te escuché ¿Has tenido La sensación De que puedes Interferir En el pensamiento De alguna persona? Que alguien Haga lo que tú Quieres que haga Que tú lo pienses Y que digas Ahora me va a llamar Me va a llamar Me va a llamar Y esa persona Te llama por teléfono Sí Sí me ha pasado Varias veces Me ha pasado Varias veces Este Justamente acá Con el Trabajo Este Me ha pasado Que Hay personas Que Bueno pues ya saben Lo que dicen En Monterrey Que somos Mediocodos Algo hay de cierto Honestamente Es la fama Algo hay de cierto Sí Y muchas veces Hay personas Que con familiares De ellos Ya no quieren Seguir el tratamiento Porque se les hace caro Sí Y pasa muy seguido Y no los culpo Porque algunas cosas Sí son caras Pero A veces la gente Cree que uno gana mucho Por ser de la salud Del área de la salud Y no Es que las cosas Son muy caras Sí Entonces Este Me ha pasado Varias veces Que hay personas Que dicen No sé Es que ya hasta aquí Ya no le vamos a seguir Por X Y tal Y me da cosa Porque pues no es justo De que vaya Nada vale Lo que una vida Porque a veces Han sido casos Muy críticos Y yo los trato De comentar De que no Este pues Quédense Vemos cómo le podemos hacer A lo mejor Algún descuento O algo O O ver con quién Los puedo llevar Para que puedan Sirir el tratamiento Porque al final de cuentas Es lo importante Su salud Y No se van Y me quedo pensando De que no Ojalá Tal cosa O si hagan Tal cual Que les dije Exactamente O si vengan Mañana Porque muchas personas Son de que No 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 Ya no vengo Por más que les insista Y me ha tocado Que en efecto Todavía me llaman De que oye ¿Sabes qué? Está bien Si vamos ahí Vamos a hacer Sí 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 Lo que me dijiste Vamos a hacer Tal 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 Lo que me dijiste Pero así al pie De la letra Tal cual No siempre Pero sí me ha Sí Sucedido Muchas veces Me ha pasado mucho Incluso También Ya Pues por último Me ha pasado mucho Que cuando son Pacientes nuevos No importa Qué tratamiento sea Cuando son Pacientes nuevos Yo al otro día Estoy completamente Molido Tirado en cama Como si me hubieran Atopellado Es un Es inexplicable El dolor que me da ¿Se te va la energía? Sí Por completo Wow O sea Como Como si me hubieran Agarrado golpes O como si me hubieran Atopellado Sí Me siento meramente Molido Y a veces Me ha pasado De que al día siguiente Van las personas A recoger Sus resultados O sus consultas Sí Y llegan Hay gente Que llega Encorvada En un bastón Sosteniéndose mal De un bastón Casi cayéndose Pasa eso Este Los recobos O nada Dices O lo que sea Después regresan Y resulta que La persona viene Ya sin el bastón Y parado derecho Y es una persona Altísima Casi Tan alta Como yo Yo soy muy alto Mido casi De los dos metros Este Y llegan las personas Así altísimas Y todo Caminando como si nada Y yo Y usted Que no usaba bastón Ah sí Y me olvidó No es que no lo ocupe Ya no me dolió Aquí Ya no me dolió Ya 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 no me dolió La cadera Ya no me dolió La espalda Pues ya lo absorbí Vaya Así Eso puede suceder También Qué raro amigo Qué extraña condición Debes aprender Tú a Controlar Todo esto Ya la última Pregunta Que te voy a hacer ¿Te ha pasado Que llega Un paciente Y tú ya sabes De que está enfermo? Sí Varias veces Bueno Eso ya Ya yo lo atribuyo Más a los estudios No, no, no Que va entrando Y tú lo ves Dices Ah es que este Tiene diabetes Desde que va entrando O que dices No, este tiene mal El riñón Ah O sea que Que antes de que ellos Te digan Tú ya sepas Con anticipación De que viene enfermo Bueno Sí me pasa mucho Pero creo que No es por la respuesta Que tú esperas Este Vaya Por los estudios Que yo he hecho Ya el tiempo Que llevo trabajando Ya me doy cuenta Muchas personas Sin que me digan O antes de que Incluso vayan A diagnosticarlas Yo de que Ah esta persona Trae problema aquí Trae problema acá O Porque presenta Ciertos signos físicos Que todas las personas Ignoran Pero que a veces Son Son esos Detallitos Que te dicen Que es esto No Pero bueno Eso ya no lo atribuyo Tanto a A ese motivo O por lo menos No lo había hecho Hasta ahora Sí Sí claro O sea Es ya la La mera experiencia Profesional que tienes Y te arroja Esos resultados Vamos Tú ya puedes Más o menos Entender Qué es lo que pasa Pues amigo Bastante interesante Esto que te ocurre Jesús Me va a gustar mucho Que en otra ocasión Nos sigas platicando Experiencias Y que Poco a poco Todo esto que tienes Guardado Lo vayas sacando Porque también Tienes que trabajar En ello ¿No? Sí Me gustaría Volver a hablar Porque Claro Aunque no lo crean En esto Que he estado En el área médica Han pasado Una infinidad De cosas Que ni se imaginan Pero bueno O sea después Por último Yo quisiera Hacer una pregunta Sí Este ¿Cómo ven? ¿Será Recomendable Que sí lo Meditar un poco Que sea un poco De meditación O algo Para ver si lo pudiera Controlar O mejor Medirían que no Pues mira Yo pienso Que cita de seriedad De mucha utilidad Solo que la experiencia Que tuvo tu mamá No fue tan buena Habría que buscar Una opción Alguna alternativa Déjame comentarlo Mañana Lo platicamos Con el maestro Soham A ver Qué nos dice él ¿No? Sí Claro que sí Por favor Claro amigo Como mucho gusto Que por hoy Nos despedimos Que tengas Excelente noche Igualmente Y buenas noches Y me da gusto Encontrar el programa Lo acabo de encontrar Hoy apenas Y yo lo escuchaba De niño Con mi abuelo Mira Muchos años Pues te agradecemos mucho Y ahí poco a poco Irás sabiendo Quiénes somos Tus servidores Gina Y yo En lo personal Muchísimas gracias Por acompañarnos Y pues no te salgas No te alejes De la mano peluda Claro que no Aquí seguimos Muchas gracias Que estés muy bien Gracias por estar aquí Y bueno En esta ocasión Leo nos va a platicar Algo de lo que ha vivido ¿De qué se trata Leo? Pues voy a empezar de nuevo Entonces Para abreviar Lo anterior Nada más quiero decirles Que entonces Yo estaba Empecé a darle clases A una señora Cierto En clases de inglés Perdón A una señora Sí En su casa Porque ella Como se llama Viajaba constantemente A Estados Unidos Con su familia Y le hacían mucho bullying Porque ella no No hablaba inglés Y pues le contrató a mí Para que Que yo le enseñara inglés Porque Ella no quería Quedarse atrás ¿No? Sí Tenía una niñita Como de hecho Ahí Ella hablaba perfectamente inglés Tu niño de Como catorce Y su esposo Que también Todos ellos Menos ellos Dicen No, pues yo no me quiero Quedar atrás Y pues empezaba la clase ¿No? Y les decía Que una de esas veces Que yo estaba en su casa Dándole clase Me empiezo a sentir Muy incómodo Ok Sentía que Algo me Estaba amortizando ¿No? Como No sé Cuando ustedes llegan a un lugar Y sienten Como que hay un choque Así de magnetismo ¿No? Que no se llevan Entonces pensé a sentir yo eso Y cada vez era peor Era más fuerte Por todo porque Como que me atravesaban Mi espalda ¿No? Y digo Bueno Y le pregunto a la señora Este Oiga señora Digo Aquí hay algo De tu casa Hay algo Le digo Porque Me estoy sintiendo Muy incómodo Este Siento que aquí hay energías Que ahorita están Alocadas Y me están Haciendo Este tema Muy mal Le digo Que la señora Se ha metado viendo así Con unos instantes Y Responde Sí Le digo Sigue a toda la pregunta ¿Verdad? Dice Sí 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 Entendí Dice Bueno Dice Lo que pasa Que Dice Antes de Construir esta casa Dice Mi esposo Tuvo Tuvo Muchas parejas Anteriores Y Este Parece que se tenían Que dar Pues Que ser las buenas Las buenas Las cosas Y para Amarrarlo Pues se hicieron Muchos trabajos ¿No? Muchos Tierros Entonces Entonces me dijo Que Una persona Que fue También le dijo Oye Aquí hay algo Debías conseguir Una persona Para que Veas Que hay aquí Porque La cosa Es tan fuerte Y dice La señora Que pues Siguió El consejo De De su amiga Y contrató Una persona Este Para Este Para Encontrar Todos sus Tierros Y efectivamente Lo Encontró Dice que Fueron muchos Muchos Que sacó Muchas cosas Que ya les imaginaba Que estaban ahí Pero Que Este También dice Que No sacaron Todo Sino que Otros Oye amigo ¿De dónde Lo sacaron? ¿De dónde Lo sacaron? Del Del terreno De dónde De dónde Tenía Donde Constituyó Su casa Sí O sea Tuvieron que Escarbar Tuvieron que Escarbar Y sacar Todo eso Sí Ella contrató Una persona Para que La auxiliaran En este Aspecto Y esa persona Encontró Muchos En tierras En tierras Muchos En tierras No sé No tiene idea Pero Encontró Muchos Pero Otros No los Quieron Encontrar Ya Otros No No Los sacaron Entonces Dije que Esos Que Le están Molestándose Son Los que Se quedaron Todavía Que no Porque Tiene Una Tiene Una Carta Bien Espachosa Grandísima Este Una Sala Enorme Y Todo eso Dice que Estaba Construido Ya no Había Pues Patio O Terracería Nada Todo Todo Era ya Concreto En construcción Entonces Muchos Se quedaron Ahí En sus Entierros Y Dice que Tal vez Esos eran Los que Estaban Molestando Le digo Pues Yo creo Que Sí Digo Una Buena Zarandeada Le digo La verdad Se quedaron Muy Incómodo Y Muy Mal Pero Ya No Seguimos Con la Clase No Este Estaba Faticando Sobre Estos Temas Y Le digo Sabe Que Su Niña Este Tuvo Una Enfermedad No Me Explicó De Que Pero Parece Que Era Algo Delgado Entonces Le digo Este Yo lo Que le puedo Decir Es que Tenga Cuidado Con Porque Eso Le puede A Ella Digo Usted No Porque Se ve Que Es una Persona Muy Fuerte Leo Se Se fue un poquito Tu voz Como que De repente Se baja Mucho Pero Tú le dijiste Que tuviera Cuidado Con su Hija Sí Porque Ella había tenido Una enfermedad Que no le pregunté La índole Por Obvias Razones No Este Entonces Pero Si Era Algo Delicado La niña Estuvo Hace En Tratamiento Yo me di cuenta Porque Por si Estaba Ahí No Y La señora Me comentaba Esas Cosas Inclusive La Cosas Que Mandó Un Doctor No Este Que La Atendiera Entonces Le dice No Tenga Cuidado Con La niña Y También Su Esposo Estaba También Un Un Poco Delicado Sí Le digo Entonces Tenga Cuidado Con Su Niña Y Porque Eso A usted Se ve Que De usted Rebota Pero De ellos Pueden ser Vulnerables Así Que Tenga Mucho Cuidado Entonces La señora Sabía Que Yo Estaba Ahí Todo Fruncido Y Ella Estaba Como Se llama Como Si Estaba Bien Me Estaba Pasando Mal Y Estaba Mal Entonces Pude O No Percibía Nada O Era Una Person O Es Una Person Muy Fuerte Pero Entonces Pero Eso No Acabó Ahí Lo Eso Lo Que Siguió Después Me Inquietó Bastante Porque Después Terminamos Ya De Platicar Y Se Llegó La hora De Bueno Si Era La próxima clase Y Al Salir De la Casa En A La Última Al Salón De las Ascalinatas Había Unas Taditas Para Subir A su Puerta Si Estaba Un Perro Negro Mirándonos Justamente De Frente Y Fijamente A nosotros Y eso Fue Que A las Cinco O seis De la Tarde Todavía Había luz Todavía El Tío No se Día Y No pude Evitar Un Estar Frío Era Un Perro De Tamaño En Proporción Normal Mediano A Grande Era Negro No Tenía Ojos Rojos No Tenía Nada Extraño Era Un Perro Mediano A Grande Negro Eso Si De Acuerdo Que Era Y Nos Estaban Mirando Fijamente No Tenía Una Actitud Amenazante Simple Es Nos quedaba mirando Digo ¿Y vos Sabe qué? Eso no me gusta Me reconfirme Que había algo más Todavía Más fuerte Y le digo Por eso le digo Ojo con su niña Ojo con su esposo Muy bien Eso no me gusta Nada Y le decíamos Busca Perro Vamos Sácte De aquí Y No No se movía Estaba Fijamente Les espantaba Les agitaba Sino Mirándonos Fijamente Y Digo Bueno No señora Pues Yo me tengo De ir Y Yo Pues me retiré De la casa De bonas Y una Hasta la próxima Y Iba yo Una cuadra Cuadra De acción Y volteaba Y claro Toda esta Seguía ahí Una casa Y No sé Seguía muy Inquieto Por eso Puede hacer Que hubiese Algo más Nada más Que eso De las Ambas Energías Que estaban Volviendo Conmigo Pues vaya Leo Que Esta experiencia Si te dejó Una huella Te dejó Un recuerdo Y Porque Tuviste No lo olvido Y me dejó Honestamente Me dejó Muy preocupado Por la niña Por el esposo De la señora No Que pudiera reflejarse Después en algo Más grave Pues Muchísimas gracias Amigo Nos tenemos que ir Espero que no sea La última vez Que platicamos Y que más adelante Nos vuelvas a Contactar Para que nos relates Más De estas anécdotas Que seguramente Tienes muchas Algunas Sí Algunas Que me pasaron Cuando era pequeño Y ya no de lo tan pequeño Efectivamente Hace mucho Hace unos años Esto es referente A cuestiones De brujería Sí Yo tenía Yo tenía Una novia A la cual Yo pues Yo quise mucho Yo estaba muy enamorado De ella Y pues Pasaron algunos detalles Cosas que Pues No la favorecían Bastante Entonces Yo empezaba a notar Cosas muy extrañas En mi vida Yo me gradué De la universidad Y Me fui a la ciudad De México A buscar trabajo Y nada Sufría dolores Terribles De cabeza Tenía unos sueños Medios Extraños Tenía unos sueños A veces Soñaba Con 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 sangre Que me sacaban Los dientes Que me salía Bastante sangre Bueno Entonces Pues una vez Yo salía En discusión Con ella Pero primero Antes de esto Ya A familiares A amigos Ya me decían Pues que ella Y que mi ex novia Y Que mi ex novia Y familiares De ella Se dedicaban A cosas de brujería Y así Pero pues obviamente Pues yo no No hice caso Y pues yo seguí Con la relación Entonces Yo Empezaba a notar En ella Una actitud Media extraña Y ella Me decía Que De hecho Una vez Me puso en contacto Con un Disquevidente Algo así De San Diego California Si Y de hecho Él me decía Según me Aventó las cartas Y sabe que Y me decía Que Según una entidad Oscura Una entidad Negra Que mi familia Quería terminar Con mi vida Y pues Lógicamente Pues yo me Me impacté Me impresioné Porque dije Pues de mi familia Alguien me quiere Hacer daño Y Yo siempre estaba Como Con Como con la incertidumbre ¿No? Como Como Ay Será o no será Y bueno Pues yo lo dejé así Entonces Una vez Mi cuñado Venía De De Trabajar De Una cremería Este Entonces Él Eran como Las A Once A doce De la noche Altas horas De la noche Y Él observó A tres personas En un cruce De camino Que En realidad Cuando es Cuando ya es Este Altas horas De la noche No hay tráfico No Como Como es una ranchería Ya horas Altas de la noche Y el tráfico Es Casi Nulo Entonces Él Estaban Tres personas Ahí Con Una especie De Mi cuñado Dijo Como con Un bebé Muy horrible Abrazado Este Entonces Entonces Él Reconoció A una De esas Mujeres La cual Era Bueno De hecho Reconoció A dos Era La abuela Y la mamá De mi Exnovia Entonces Para ese Entonces Yo estaba Aquí En Estados Unidos Yo estaba De vacaciones Y nadie Me quería Decir Nada Entonces Yo regresé Y Yo me venía Aquí a Estados Unidos A juntar Dinero Para Para irme Para regresar A México A buscar Trabajo En mi Carrera Este Anduve En Cuernavaca Anduve En México En Ciudad De México Anduve En Acapulco En Manzanillo En bastantes lugares Y nada 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 Y nada Entonces Un día Unos amigos Me recomendaron Oye ¿Por qué no vas con una mujer De esas De las que curan? Así ¿Verdad? Y pues yo Me mantenía Un tanto Escéptico Bueno Sí Más Más o menos Porque Yo sé Que Tanto existe El día Como la noche Pero pues yo Decían Ay pues como Yo no creo en eso De las brujerías ¿No? Yo decía pues Gente loca ¿No? Y bueno Me convencieron Y fui Y pues ya esta persona Me dijo que Que esta mujer Su familia Me tenían enterrado Con una especie De Como de Voodoo Africanos Y ¿Saben qué? Fetiches Pues Estos amigos Me convencieron De ir con esta Con esta mujer Y pues me dijo Esta persona Que Que pues Mi expareja Me tenía Y Que Que Voodoo Y Los fetiches Africanos Y Un montón De cosas Entonces Ella me dijo Ah Yo te puedo ayudar A curar Todo esto De hecho De hecho La señora No No me quiso Cobrar Nada Ni un centavo Ah Y ella me llevó Un lugar El cual Ahí está Una piedra Muy grande Ah Y junto De esa piedra Pasaba A aguas negras Entonces Yo usé Lo que le llaman Una barra Metálica Para Mover Cosas pesadas Y Cuando moví La piedra Grande Estaba Como Una En Una Bolsa Negra Y olía Muy feo Olía feo Tenía Eran Un muñeco Grande Como de Que serían Unos 35 40 Centímetros De largo De cera Negra Tenía Clavos En La cabeza Tenía Unos Listones Rojos En La Araya De la Cadera Tenía Ventas En Los Ojos Y Tenía Tenía Una Una Carta Con Letra Cursiva Y La Carta Decía Que Contenía Unas Malas Malas Palabras Y Decía Que Que Pues Si yo No Era Para Ella Me Preferiría Me Prefería Muerto Que Toda Mi Familia Que Toda Mi Familia Lo Iba a Pagar Mis Hermanas Que Todos Iban A Pagar Lo Que De Que Yo No No Me Deje De Ella Entonces Para La Siguiente Vez Porque No Fue Nada Más Esa Vez Fueron Bastantes Vezes Ya Me Dí Cuenta De Todo Eso La Señora Me Limpió Y Ya Todo Bien Por Unas Dos Semanas Y La Siguiente Vez Fue Un Treinta De Fue Un Treinta Y Uno De Diciembre Del Dos Mil Once Dos Mil Diez No Recuerdo Exactamente En Mi Casa Acostumbramos Yo Bueno Yo Acostumbraba A ayudar A mi Mamá A juntar Hojas Secas De Los Arbolitos Y Quemarlas Para Hacer Abono Para Que Los Arbolitos Crecieran Mejor Entonces Mi Mamá Estaba Estaba Usando Una Araña Para Limpiar Ahí Ahí La Parte Afuera Y Descubrió Tres Pedazos De Carne De Carne Cruda Como Tres Pedazos De Bistec Todavía Tenían Un Poco De Sangre Entonces Se Me Hizo Extraño Se Me Hizo Algo Extraño Entonces Lo Que Yo Hice Fue Agarré Fui A mi Casa Y Agarré Un litro De Alcohol Se Lo Vacíe Totalmente Y No Se Quemaban Le Vacíe Un Galón Y Medio De Diesel Y No Se Quemó Le Aventé Tiner No Se Quemó Y Esos Pedazos De Carne Eran Tres Se Movían Se Retorcian Hacían Ruidos Raros Y Créanme Que Me Espanté De Algo De Una Forma Que Nunca Nunca En Mi Vida Me Había Imaginado Este Yo Seguí Y Aventándoles A Mi Mamá Fue A Traer Este Más Alcohol No Se Quemaba Y No Se Quemaba Y No Se Quemaba Entonces Mi Mamá Contactó A Un Sacerdote Que Es Este Es Familiar De Nosotros Y Él Este Es Exorcista Bueno Era Porque Ya Falleció Y Hizo Una Especie De Como De Limpieza Como De Una Oración Muy Fuerte Y De Repente Yo Tenía Yo Tenía En Mi Casa Un Perro Rottweiler Entonces Cuando El Sacerdote Empezó A Hacer Oración El Perro Hullaba Lloraba Actuaba De Una Forma Muy Extraña Entonces No Sé Qué Pasaría Que Esta Persona Que Me Hizo Todas Esas Ondas Todas Esas Locuras Huyó Como Si La Anduvieran Buscando Para Hacer Algo Malo Y Yo O sea A pesar De Todo Lo Que Yo Descubrí De Ella Nunca Le Decía Nada Malo Siempre Yo Siempre Decía Pues Que Dios La Bendiga No 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 Y Ya El Padre Hizo Como Una Especie De Exorcismo A Ese Tipo De Hechicería Y Si Me Dijo Que Era Un Tipo De Magia Negra Muy Pesada Muy Pesada Que Solamente Se Aprende Con Personas Que Aprendieron De Gente Africana De Gente Que Se Dedica A Hacer Es Porque Era Algo Muy Fuerte Muy Pesado Que Yo De Hecho Cuando Tenía Yo Ese Tipo De Encantamientos O Como Se Le Llamen Yo Sufrí Un Accidente Muy Fuerte De Un Accidente Automovilística En La Cual Mi Camioneta Quedó Destruida Di Bastantes Vueltas Fue Algo Inexplicable Y Pues No Quisiera Yo Sugestionarme Y Decir Bueno Tal Vez Fue Por Eso Ella Lo Provocó O sea No se Sabe Pero Si Fue Algo Un Tanto Extraño Y Pues Yo Intentaba Yo Buscarla Y Todo Para Pues Pedir Alguna Explicación No Para Reclamarle Ni Para Decirle Nada Malo Sino Para Pedirle Una Explicación Que Pues Que Pasó Y Pues Ella Huyó Y Regresó Acá Estados Unidos Y Pues Ya Ya No Supe Más Nada De Ella Oye Mientras Tú Estuviste En Esta Relación Con Esta Persona Sabías Que Hacía Estas Prácticas Yo Tenía Mis Amigos Y Familiares Me Contaban Que Su Familia De Ella Pero Pero Yo Nunca 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 Supe Que O sea Nunca Sospechaba Nada De Ella Más De Que Un Día Que Me Quedé En Dormir En Su Casa Y Se Me Perdió Se Me Perdieron Cosas Personales Pero Pues No Le De Importancia Pero Pues Ya Ahora Que Pasó Todo Eso Dije Oye Porque Cuando Encontré Los Muñecos De De Cera El Muñeco Estaba Metido En Uno De Mis Calcetines Este Si 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 Fue Algo Muy Extraño Y Pues Hasta La Fecha Yo Yo Sigo Pensando Pues Pues Que Que Estaría Pasando Por Su Cabeza No Que Que Ella Anduvo En Todas Esas Cosas No Definitivamente Personas Que Toman La Peor Decisión El Querer Atar A Alguien Que Esté Contigo No Por Amor Sino Por Un Trabajo De Brujería Pues Cuánto Puede Fructificar Esa Relación Y Además Se Atormentan Día Con Día El Querer Hacer Algo Y El Querer Retener Y Además Estar Dañando A Quien En Algún Momento Fue Su Pareja Yo Creo Que También Esto Tiene Consecuencias Más Adelante Tú Ya No Supiste Más De Con Una Persona Un Hombre Afroamericano Y Que La Maltrataba Y La Golpeaba Y Sabe Cuántas Cosas Más Pero Fue Todo Y Bueno Digo Yo No Es Que Yo Le Decía Nada Pero Ahora Si Que Cada Quien Recibe Lo Que Mereza Exacto Muy Bien Pero Lo Bueno Que Tú Quedaste Liberado De Todo Mal Y Te Dejó Una Terrible Experiencia Que Yo Creo Que Si Ya Al Momento De Relacionarte Con Otra Persona O Ya Sea De En El Ámbito Amoroso O De Amistad Pues Ya Tomas Tus Precauciones No Si Pues De Hecho Ya Conocí Otra Persona Acá En Estados Unidos Ya Me Casé Con Ella Este Tenemos Ya Una Una Bebita Va A cumplir Seis Meses Y Pues Una Maravilla La Verdad No Me Que Nos da Muchísimo Gusto Que Nos Hayas Platicado Esta Experiencia Que Queda Como Testimonio Para Aquellas Personas Que Nos Pudieran Estar Escuchando Y Tengan En La Mente Querer Hacer Algo De Este Tipo De Brujería Para Un Amarre No Es Recomendable Ni Para Quien Lo Hace Ni Para Quien A Quien Está Dedicado Porque Esto Trae Consecuencia Después Una Consecuencia Espiritual Nada Más Algo Una Última Cosa Que Quería Decir Tengo Yo Bastantes Bastantes Anécdotas Bastantes Cosas Que Me Pasaron Hace Muchos Años Tuve Yo Un Accidente En La Cual Como Decía En El Whatsapp Yo Fallecí Por Cuatro Minutos Y De Ahí Se Me Desarrollaron Ciertas Cosas Que Me Que Después De Yo Empecé A Experimentar Unas Cosas Medio No Sé Si Decirlo Terroríficas O Espeluznantes O Desgreñudantes Como Le Digo Yo No Sabría Cómo Explicar Cómo Describirlo Pero Yo Encantado De Seguir Contando Historias Porque Tengo Bastantes Oye Wedo En Estos Cuatro Minutos Tú Experimentaste Lo De La Del Túnel Y La Luz Y Todo Lo Que Platican Los Amigos Que Han Tenido Estas Experiencias Cercanas A La Muerte Cuando Tenía Alrededor De Trece Catorce Años Yo Me Acosté En Lo Que Le Llaman Una Hamaca De Esas Que Son Tejidas A Mano Y Que Tienen Como Que Son Tejidas A Estilo Romboide Entonces Entonces No Se Que Paso Yo Desperté En Un Hospital Tres Veces Yo Desperté Tres Días Después De Eso A Mí Me Habían Contado Que Me Había Caído Del Techo Yo No 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 Entendía Por qué O sea No Yo Yo Como Que Notaba Que Algo No Tenía Sentido Este Entonces Ya De Repente Me Dijeron Pues Que Mi Mamá Me Encontró Con La Maca Enredada En El Cuello En Todo Lo Que Es Todo El Cuello De No Sentí Nada Yo Profundamente Dormido Y Pues Yo Cuando Estaba En Ese Tiempo Que Para Mí Fue Esos Cuatro Minutos Fueron No Sabría Si Decirlo Entre Horas Y Días Pero Fue Algo Muy Largo Y Yo No Experimente Una Luz O Un Túnel Pero Si Miraba Si Mire Un Tipo De Entidades Son Tanto Extrañas Ok Miraba Yo Miraba Personas Que Ya Fallecieron Que Yo Conocí Personas Que No Conocí Y Un Tipo Como Pero Eran Personas Oye Wedon Eran Personas Que Tú Conociste Pero Que Tenías Alguna Empatía Con Ellos Es 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 Parientes Amigos Cercanos O Simplemente Eran Personas Que Conocías De Vista Si Si Nada Más Personas Que Conocía De Vista Y Algunos Familiares Y Y De Entre Esas Personas Yo Llegué A Mirar Un Tipo Como De Diría Yo Humanoides Si Como De Un Color Extraño Y Muy Altos Muy Muy Altos Y Yo Diría Como Musculosos Así Muy Se Miraban Muy Fuertes Si Pero Yo Trataba De Tocarlos Yo Trataba De 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 Alguna Manera Acercarme Y No Se Me Alejaban Me Hacían Unos Ruidos Muy Muy Feos Uno De Ellos Me Quiso Como Golpear Como Aventarme Con Una Especie De Algo Extraño Si Yo Nunca No He Visto Alguna Película Hasta La Fecha Que Tenga Algo Así Parecido Fue Algo Bastante Extraño Porque Esas Entidades Se Miraba Como Que Estaban Controlando Como Que Dirigían A Las Personas Que Estaban Ahí Como Por Decirlo Así A Los Capataces Del Que Estaban Dirigiendo Todo Ahí Las Personas Y Yo Estaba Como Una Especie De Espectador Mirando Todo Ahí Porque Yo No Podía Tocar A Nadie Nadie Me Dejaba No Me Dejaban Tocar A Nadie Yo De repente Escuchaba Una Voz Como Como Muy Grave Fuerte Y A la Vez Profunda Pero No Entendía Lo Que Decía Guedón Fíjate Que A Diferencia De Las Personas Que Nos Han Platicado Este Tipo De Experiencias Que Nos Dicen Que Ven Un Lugar Muy Bonito Muy agradable Que Les Les Gustaría Permanecer Ahí Siento Que De Hecho Si Porque Yo No Sentía Miedo No Era Un Lugar Feo Pero Tampoco Era Un Lugar Bonito Yo 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 Diría Se Se Miraba Como Un Neutro Como Un Lugar Muy Grande Ni No Había Ni Bastante Claridad Pero Ni Bastante Oscuridad Tampoco Yo No Vi Fuego No Mire El Típico Estereotipo Del Demonio O Del Encapuchado Blanco O Algo Así Yo No Miré Nada De eso Por eso Si Yo Sé Que O sea Yo Estoy Segundo De lo Que Vi Porque Pues Yo Tuve Esa Experiencia Estuviste Ahí Se me Hizo Bastante Si 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 Y Se me Hizo Extraño Porque Pues Yo Nunca Había Escuchado Algo Así Y Hasta La Fecha Nunca He Escuchado Que Alguien Más Tenga Una Experiencia Así Y Ya Después Ya Cuando Por decirlo Así Volví A la Vida Empecé A Experimentar Muchas Cosas Vivencia Premoniciones Empezaba Yo A veces A mirar Yo Podía Ver Gente Ya Fallecida Yo Podía También Porque Mucha Gente A veces Confunde Con La Parálisis Del Sueño Si Pero Yo A veces Y De hecho Todavía Tengo Ciertas Visitas En La Noche En Las Noches Un Tanto Extrañas Ok Que Yo Cuando Eso Me Pasa Yo No Estoy Dormido Estoy En La Dormevela Pero No Estoy Dormido Todavía Estoy Consciente Y Siento Y Veo Como Algo Translúcido Pero Oscuro Como Como Negro Como Una Sombra Se Quiere Postrar Sobre Mí Y Me Quiere Como Agarrar Y Se Ven Como Como Unos Ojos Rojos Y Como Como Es Camas En La Cara Algo Así Pero Yo De Alguna Forma Yo En Mi Mente Porque No Puedo Hablar Al Instante No Me Puedo Mover Pero Yo En Mi Mente Estoy Yo Haciendo Como Yo Estoy Como Como Declarando Este 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 Mi Cuerpo Este Es Mi Casa Si Nadie Más Nadie Más Tiene Permiso De Entrar En Mi Cuerpo En Mi Casa Sin Mi Permiso Yo No Permito A Nadie Sea De Este Mundo De Otro Mundo De Cualquier Otra Dimensión Que Se Me Acérquen Que Quieran Entrar O Poseer Mi Cuerpo Mi Espíritu Y Pues Por Alguna Razón Ese Tipo De Entidad Se Retiraba Hacían Unos Ruidos Raros Y Se Desvanecían Y Ya Tengo Como Unos Cuantos Meses Que Ya No Paso Eso Pero Cuando Pasa Eso No Yo No Siento Miedo No No Me Yo Yo No Les Digo Malas Palabras Simplemente Yo Yo Muestro Mi Autoridad Mi Libre Albedrío Libre Albedrío De Que Yo Tengo El Poder De Elegir A quien Quiero Que Este Junto A mi Y Como Que Ese Tipo De Entidades No 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 Tengo Conocimiento Exactamente Que Sea Como Que No Les Gusta Como Que No Les Gusta Que Uno Los Vea Como Que No Les Gusta Que Que Uno Esté Consciente De En Realidad Que Es Lo Que Pasa Porque Algo Hace Muchos Años Yo Escuché Una Historia Algo Similar De Un Amigo De España Nada Más Que Tuvo Una Conversación Con Este Tipo De Entidades Y Pues Supuestamente Le Dijeron Que El Poder De Ellos Está En Que Nosotros Los Humanos No Los Podamos Ver No Los Podamos Percibir Y Pues Nos Llegan A Nosotros Nuestra Más Vulnerable Manera Que Es Cuando Estamos En Dorme Vela Cuando Ya Nuestro Cuerpo Está Ahora Si Que En Estado De Reposo Si Y Pues Es Supuestamente Cuando Ellos Se Tratan De Pues Ahora Si Como Se Dice Pasarse De Lanza Si Si Es Algo Algo Extraño La Verdad Es Algo Extraño Y De Hecho Tengo Ahí Unas Grabaciones Tengo Ahí Unos Unas Unas Grabaciones En Bueno Las Tenía Porque Se Me Extravió Mi Camarita Pero Prometo Poner A Grabar Mi Cámara De Nuevo Y Les Comparto Los Videos Si Se Ven Algo Cosas Raras Pues Guedon Que Te Parece Que Quedamos En Esto Que Tú Vas A Grabar Muy Bien Aquí Gracias A Dios Desde ¿Dónde Nos Escuchas? Desde Hermosillo Sonora Saludos A todos Los Amigos De Allá De Sonora Fernando Adelante ¿Qué Quieres Compartir? No Pues Este Pues El Güedo Falleció Se Fue Cuatro Minutos Yo Me Fui Diecinueve Minutos ¿En Serio? Diecinueve ¿Cómo Fue Eso? A ver Platícanos Qué Interesante Pues Pues A mí Me operaron De la Cabeza ¿No? Me Qitaron Un tumor Bueno Me Aspiraron Un tumor No Me No Me No Me Cortaron El Cerebro Sino Que Fue Aspirado Sí Y Y Yo entré Con miedo Con miedo Con miedo Con miedo Y Ya Cuando Cuando La anestesióloga Me 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 Iba A dormir Yo Estaba Sudando No Tenga Miedo Me Dice Es Muy Buen Doctor El Doctor Vizcaíno Se Se Llaman Bueno Se Apilla Doctor Doctor Vizcaíno Sí Muy Buen Doctor Y Sí Ibo Orar Como Ocho O Nueve Hora La Operación Sí Y Luego Y A las Curas Tres Hora Con 59 Minutos Me Morí Ajá Y Y Con Mi Esposa Es Enfermera Este Eh Estaba Estaba Buscándonos Yo Ya Yo Ya En El Viaje En En El Viaje Muerto Estaba Buscando Yo Estaba Buscando Una Jeringa Pero Yo No Sabía Que Era Lo Que Estaba Buscando Pero Estaba Buscando Como Loca Así Ey ¿Qué Estás Haciendo? Vámonos Para la Casa Le Decía Si Tú Ya Estás Muerto Me Decía No 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 Si Estoy Vivo Mira No Ya No Está Ya No Está Pitando Eso Ya No Está Pitando Eso Ya 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 Y Luego Y Encontró La Jeringa Y Me La Clavó En El Peso Y Luego Ah Tonta Ya Me Mataste Dije No Uno Que Te Quiere Revivir Y Tú Me Seles Con Esto No No Ya Bye 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 Y Se Fue El Día Que Me Esperaron Ese Día Cumplía Dos Meses Mi Hija Ya Nacía Ahorita Ya Tiene Un Año Y Hcho Meses Mira Y Y Ya Este Acá Me 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 Hicieron La Misa O sea Yo Me Miré En El Cajón O sea Me Sentía Dentro Del Cajón Así Me Sentía Dentro Adentro Y Luego Y Luego Dije No Mi Esposa Ella Me Mandó Por Un Tugo Aquí Aquí Le Puedo Gritar Ah Pues A mi Amá Amá Y Le Pegaba La Caja Amá Amá Y Nada 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 Perdón Amigo A ver Una Una Pregunta Antes De que Continúes Tú Estabas Viendo De Adentro Hacia Afuera O Tú Te Estabas Viendo A ti Mismo Adentro Del Ataud Yo Mismo Me Habiendo Dentro Del Ataud Ok Entonces Era una Especie Como De Tiempo Diferente No O sea No es Que tú Precisamente Estuvieras Viviendo Esa Muerte Sino Que Estabas Siendo Testigo De Tu Funeral Si Ok En el Momento En que Tú Le Dijiste A tu Esposa Mira Yo Estoy Aquí Vivo En Esta Parte Tú Estabas Donde En El Hospital En El Hospital En El Hospital Se Fue Mi Esposa Y Ya Aparecí Yo En El Ataud Ok Ok Muy Bien Entiendo Esta Parte Hasta Ahí Íbamos Bien Y Ya No Te Interrumpo Adelante Amigo Si Y Yo Mi Amá Ni Me Pelaba Y Y Me 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 Apá Porque Mi Apá Falleció Cuando Yo Faltaban Dos Días Para Cumplir Cuatro Años Y Y Ahí Me Ven Enterrar Hasta El Último Puño De Tierra Ya Me Haban Echado Y Yo Gritándole Amá 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 Y El Señor Que Hace Las Zanjas Ahí Dijo Señora Pues Le Está Hablando Y Me Sacaron Acá De La Caja Y Ya Cuando Abrieron La Caja Y Salí Yo Y Yo Me Miré Tendido Así En La Sala De La Operación Tendido Yo Como Que Mi Espíritu Estaba Estaba Salió De Mi Cuerpo Sí Y Luego Y Luego Miré A Mi Esposa Vestida Enfermera Y A Mi Hija A Mi Hija En Los Brazos Sí Y Mi Hija Riendo Se Me Decía Que No Riendo Se Riendo Se Me Decía No 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 Y Ahí Fue Cuando Reviví Duré Duré Alucinando 21 Días 21 Días Fue Algo Tremendo Sí 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 Pues Si Duré Como Cinco Meses Para Que Me Vieran De Alta Desde No 21 Días Y Y Fue Y Vinieron Familiares Del Finis De Tucson Total Que Se Hice Una Bola Grande Así De Familiares En 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 Seguro Y Y Y No 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 Cosa Tremenda Cosa Tremenda Oye amigo Exactamente Pero 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 A lo que Me refiero Yo Es Que Pues No Te enterraron O sea Fue 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 Especie Si De De Alucinación Si Provocado Por Todo Este Tiempo Que Tú Pasaste Ya Con Vamos Declarado Muerto No Sin Sin embargo Te Regresaron Ahora Vámonos Al momento En que Tú Dejaste De 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 Respirar Es decir Cuando Se Cambió El Switch Cuando Dejaste De 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 Tener Conciencia De Este Plano En el Que Estamos Ahorita Hubo Algo O sea O Inmediatamente Apareciste Ahí Apareció Tu Esposa O Hubo Algo No Sé Que Te Hayas Visto Cuando Te Desprendías Que Hayas Visto A Tu Familia Ahí En La Sala De Espera A Los Médicos Operando O Algo Así ¿Hubo Alguna Señal? Pues Pues Yo Ya En Alucino Yo Ya Estaba Vivo Pero El Doctor El Doctor Se Apresuró Porque Porque Dice No No Si Yo Le dije Que Si Iba Iba A Salir Vivo Pues Ya Vale Más Que Me Vaya No Y Mi Esposa Escuchó A Otro Neuro Cirujano De Allí De Este Le Está Diciendo Un Enfermero No El Doctor Ya Se Va Se Va Morir A Mí Ese Chaval Lo Decía Y Oye Y Yo Mande Las 3 Con 59 Minutos ¿Cómo Sabes Que Moriste A Las 3 Con 59 Porque Ahí Me Hice El Expediente Porque Morí A Las 3 59 Y Y 19 Minutos Ahí Hice Todo Mi Expediente De 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 Mira Te Te Hago La Pregunta Porque Regularmente Cuando Los Doctores Detectan Que Ya Una Persona Se Fue Dicen Hora De La Muerte 3 59 Minutos Entonces Yo Pensé Que En Algún Momento Tú Habías Escuchado Cuando El Doctor Lo Decía Pero No Fue Así Es Porque Aparece En El Expediente Fíjate Que Estaba Yo Analizando Precisamente Este Aspecto Que Tú Nos Narras En Donde Tú Pudiste Ver Tu Propio Funeral Cronológicamente Tu Hija Correspondía A La Edad Es 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 Sí Tenía Dos Meses Dos Meses Ese Día El 7 El 7 De Bueno Julio Sí El 7 De Julio Cumplía Dos Meses Ok Y La Bebé Que Tuviste Porque La Traían En Brazos A La Hora De Tu Funeral Era Igual O Estaba Más Grandecita Igualita Ok Sí Esto Nos Indica Que Entonces Tú No Podemos Decir Que Te Adelantaste En El Tiempo Sino Que Simplemente Estabas Teniendo Una Especie Como De Sueño Muy Vivido Pero Era Un Sueño No Pues Saben Saben Porque Ahí Dicen En Las Hojas Del Seguro Sí Que Yo Fallecí 19 Minutos Sí Sí No Eso 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 No Me Queda La Menor Duda Yo Entiendo Que Si tuviste Esa Experiencia Pero No Podemos Decir Que Fuiste Al Futuro O Que Viste Tu Funeral Porque No 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 Te Velaron No Te Metieron Al Atavud O Sí No Sí Me Estaban Velando En En Una Iglesia Que Se llama Fátima Una Iglesia Que Se llama Fátima Oye Pero Pues A ver Es que yo Le estoy contando Lo que yo viví Y no 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 Tenemos duda En eso O sea Nada más Que Si hay que Aclarar Que lo que Tú tuviste Fue una Experiencia Extremadamente Fuerte Imagínate Nada más Morir Diecinueve Minutos Y tienes Las pruebas Porque están Asentadas En las actas O en tu Diagnóstico O en tu Historial Clínico ¿No? Sí Ahí está Todo Asentado Nada más Que lo que Tú estuviste Experimentando Ahí No fue Que precisamente Si moriste Efectivo Si moriste Pero no te velaron Eso no ocurrió Nunca fuiste velado Simplemente moriste Y al estar En ese Impaz En ese Lapsus Pudiste tener Como que Una proyección De cómo sería Tu Tu Sepelio No que lo hayas Tenido así ¿Verdad? Ajá Ok Y luego Y luego cuando Cuando este Cuando ya reviví Que duré 21 días Alucinando Sí Eh Pues Mis tíos Mis tíos De Phoenix Y de Tucson Ajá Eh Me Me fueron a ver Sí Me fueron a ver Acá pero Pero Yo no Yo estaba inconsciente Y aparte Y aparte La cabeza La tenía Y Parecía Allí Mi neutrón Así De acá De que Abierta La cabeza O sea Inchadísima La cabeza Sí Sí Pues es que fue Una operación fuerte Sí 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 Pues sí Duré Como cinco Cinco meses Exactamente Y eterno Pues vaya experiencia Fernando Te agradecemos Muchísimo Que la hayas Compartido aquí Y que ya se quede Dentro de los archivos Claro De la miedoteca Oh pues Este Pero no No es mi segunda oportunidad Me pegaron un balazo Aquí en el cuello Esa fue la segunda oportunidad O sea Después La tercera oportunidad Wow Oye amigo Pues Te han de decir El gato ¿No? Sí Por tantas vidas Que tienes Oye Antes de que De que Nos pasemos a otro punto Dime una cosa Dices que pasaste Veintiún días Alucinando Es decir Llegaban a tu cabeza Pensamientos Raros Veías seres O por qué dices Que estuviste alucinando No Porque Había una enfermera En mi alucinio Había una enfermera Que Que no me atendía No me atendía Y se llamaba Fernanda Fernanda Enfermera Enfermera Le decía Sí Ya Iba No hablaba Nunca hablaba Iba nomás Acomódame Para comer Y me Me No me No me levantaba De la cabeza Sino me levantaba De los pies No para comer Y me No hombre Me hacía mucho daño Esa enfermera Pero Pero No sabe Y luego Ay La última Este Estaba Una tía Ahí Con mi esposa Sí Y luego Estaba yo como comiendo ¿No? Sí ¿Qué estás haciendo Fernando? Estoy comiendo ¿Qué estás comiendo? Pastel Y soltaban Oscuro No Era la Era la función De la De la sala Yo porque Nada más están Esperando a ver Qué hacía yo Para que ¿Qué estás comiendo? Pastel Pero Pero no 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 tiene nada Pastel Tú Sí Sí Tengo Y no Y es Rosita Para la niña También Decía Muy bien No No Pero lo bueno Que ya actualmente Pues estás Totalmente Situado en tiempo En forma Y que Recuperado Exacto Te pudiste recuperar Y puedes contar esto Como algo que viviste Y que Siempre vas a recordar Sí Así es Muchísimas gracias Fernando Por haberte reportado No Ustedes Y te esperamos Todas las noches Ok Bueno Sale amigo Que descanses Buenas noches Y ojalá no sea la última vez Que platicamos No Si ya platiqué Lo de la sombra negra De dos metros Ah sí Sí Claro que sí Sí Pues muy bien amigo Pues que se te haga un hábito ¿No? Estarte poniendo en contacto Con nosotros Y Más adelante Seguiremos Una vez más Con esas charlas Tal vez será ocasión De que platiquemos De tu De tu primera Oportunidad De regresar A esta vida ¿No? Sí Sí Órale Muchísimas gracias Y mi relato es el siguiente Hace aproximadamente Como un año En la casa de mis suegros Es un terreno grande Hay dos casas Entonces para poder ir Al sanitario Tenemos que usar el patio Para entrar a la casa de ellos Una noche Aproximadamente Como a las dos De la mañana Mi esposa me Me dice que se escuchan Murmullos afuera En el patio Me asomo Y veo que no No hay nadie Entonces le digo Pues que Pues vayamos a la casa De su mamá Para ver si todo está bien Al entrar Veo a mi suegra Que está como Quejándose En sus sueños Y la despertamos Y le preguntamos Que si estaba bien Y nos dice que Había ido su Su papá Con sus Abuelitos Le habían dicho Que ya era Su hora de irse Pero su mamá Estaba muy enojada Y le decía que no Entonces Eran sus Familiares De mi suegra Los que habían Venido Por ahí es Por ahí es Mi corto relato Les contaba De la casa De los Ya he contado Varias historias Sobre la casa De las Cofas orientales Ajá Sí Claro Sí Pero también Ayer Les iba a contar Les iba a contar Cuando alcanzamos A contarla Ok Sobre lo de los Tesoros Siempre hay tiempo Amigo Adelante Sí Aquí en Zacatecas En una Comunidad Que se llama Sauceda de la Borba Hace ya Varios años Pues Tenía Teníamos unos Amigos Este Medium Y Vivientes Sí Que ellos Este Tienen contacto De donde habían Tesoros Y tenía yo Un tío De allá de México Que tenía Aparatos Para Para localizar Tesoros Y Y para Para dar Todo eso Entonces Los mediums Se habían contactado Con personas De donde Según Supuestamente Estaba un tesoro Y Y Los Este Y Y Decían que ahí Había un tesoro Grande Pero El detalle Que al momento Que ya Habían Escarbado Todo Encontraron El tesoro Y Y Los mediums Y los Directors Que estaban Allí Este En ese momento Dijeron que Ese dinero Estaba Maldito De hecho Al medium Se le mete El espíritu Que estaba Cuidando El tesoro Y Decían que No tocaran Ese dinero Y Fue algo Muy Yo Yo Se fui A ese Vento Nada más Que yo estaba Afuera Porque no Me dejaron Entrar Los mediums Para ese Entonces Yo tendría Como unos Trece años De hecho Había Muchachos Que Que eran Las Viventes Que A mí Se cuidaban Mucho Porque Decían Mira Allí Arriba De la Casa Está Tal Cosa Donde Estaba El tesoro Y No Nada más Era Un Cuidador Había Muchos Seres Cuidando Este tesoro Porque Era Muy Grande Entonces Al Mundo Que Iban Había El tesoro Se Le mete Al Medio El Espíritu Del Cuidador Principal Que Supuestamente Era Un Conde Que Era No me Recuerdo El Hombre Pero Que Era Fulano De Tal Y Lo Muestro De Que Dicen Que La Atmósfera Se Volvió Totalmente Fría Y Empezó A Oler Azul Fría Todo Eso Muy Raro Y Al Hombre Se Le Transforma Totalmente La Voz Y Dicen Momento No Vayan A Rír Ese Ese Coge Que Lo Abre Y Tocan Ese 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 Tesoro Siete Desgeneraciones Y Orarán Lágrimas De Sangre Este Y Entonces Este De Ahí Este Pues Decidieron Tanto Los Medios Y Los Especialistas Que Iban Ahí Para Buscar Tesoros Que Dicieron Bueno Este Tesoro Pues Realmente No nos Pertenece A nosotros Y no Podemos Tocarlo Iban a Pasar Consecuencias Y Si Vean Agarrar Tesoro Y Otra Vez Tengo Que Entrar Otra Vez Bueno Más Bien Echarle Otra Vez La Tierra El Tesoro Y Taparlo Otra Vez No Lo Comentábamos Lo Comentábamos Ayer Estos Tesoros Tienen Un Destinatario Y Cuando No Es Precisamente Quien Lo Saca Entonces Pues Pasan Desgracias O Puede ser También Una Cuestión Lógica Estos Que Puede Provocar La Muerte Sin Embargo También Se Dice Que Estos Guardianes De Los Tesoros Son Los Que Determinan Si Te Permiten O No Que Lleves A Cabo La La Excavación De Lo Que Está Ahí Enterrado No Estas Personas Tanto El Medio Y Los Vivientes Tienen Una Asociación De De Eso Y Dice También Que Hablan No Nada Más Con Celes Escripianos Sino Que También Celes Celes De Otras Galaxias No Sé Si Te Más Escuchado Sobre Este Los Celes De La Galaxia De Las Playades Si Las Pleyades Ajá Si Este No Recuerdo Cómo Se Lama El Comandante De 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 Esos Ceres Pero Según Eso Que Ellos Hablan Con El Comandante De Esos Ceres Y Entonces Ellos Eran Los Que Estaban Custodiando Ese Tesoro No Lo Que Estaban Custodiando El Tesoro Eran Pues Mismas Mismos Espíritus De Los Este De 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 La Gente Del Con Del Conde De Custodiando Tesoro Y En Esa Parte De Ahí Donde Donde Osea Ahí Entonces La Borba Era Una Hacienda Muy Grande Y Este Hombre Tenía Muchas Casonas Y Casas Así Este Aparte De La Casa Grande Que Dicen Que Tenía Muchos Muchos Tesoros Regados Ok Y Pues Que Si Cuenta La Gente De Que Esa Persona Era Muy Mala Ah Mira Entonces Si El Echo De Que Cuando Comenta Que Una Persona Tiene Ese Adjetivo De Mala Bueno Pues Es Que Se Lo Merece Que A Través Del Tiempo Acumulado Ese Adjetivo Entonces También Tiene Consecuencias No Ahí Puede Ver La Liga Luego Esa región De por ahí De Zacatecas Tiene Muchas Brujas Bueno Es Muy Mítico Ese lugar De ahí De hecho Nosotros Yo me acuerdo Que Llegamos A ir Varias Veses Antes De Llegar Al día De la Excavación Porque Hacían Cremones Y todo eso Para Poder Liberar El Tesor Pero Pues Fue O sea El Espíritu Era tan fuerte Que no lo Podían Liberar Y pues O sea Mejor Dijeron Que Lo dejaron Por la Paz Y En ocasiones Así Veíamos En los cerros Bolas De fuego O cosas Que nos Guían Y Las Personas Las Videntes Decían Mira Tal cosa No está Percibiendo Tal cosa Está Arriba Del carro Y a Mí Me Dóralo Y Son Cosas Como O sea Tú No lo Puedes Ver Y Dices Pues Era Cierto O Que Estaban Viendo Pero Si O sea Esas Personas Yo la Conozco Una de las Muchachas Yo la Conozco Desde Que Nosotros Eramos Niños Y Si 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 Sacaba Muchas Cosas 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 Personas Muertas Y La No Pero Fue A ser Una Persona Muy Importante Y Así Me decía A varias Personas O sea Que si Era una Evidente Genuina O sea Si Era Digamos Que Acertada En Lo Que Decía No No Nada Más Hablaba Por Hablar Sino Que Por Algo Decía Las Cosas ¿No? Muy Interesante Jesús Eduardo Pues Gracias Por Haber Compartido Y Seguramente Tienes Mucho Más Que Compartir Pero Te Vamos A esperar En Otro En Otra Emisión También Lo Que Estaban Hiciendo Sobre Los Libros Apócrifos De La Biblia O sea A lo Que Yo Tengo Entendido Sobre Los Libros Apócrifos Son Libros Que Se 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 Vieron En La Época También Junto Con Los Apóstoles Pero No Fueron Inspirados Per Dios O sea Que Se Toman Como Apoyo De Los De Los Textos Sagrados Por 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 Hay Está El Libro De De Este Como se llama Jesús Judas Judas Dicen que está El libro De Judas Escariote Hay cosas Muy torcidas Donde Dicen que Que Jesús Me ha Planeado Y Él Para Que Todo Era Que Todo Era Totalmente Planeado Para Que Vean Las circunstancias De lo Que pasó De hecho Que Jesús Y Judas Habían Puesto Ya de acuerdo De que Él Ya sabía Que Jesús Dijo Que Él Que Lo Entegara Eso Lo dice El evangelio De Judas Si El evangelio De Judas Es Vaya Pues Si Hay que Platicar Eso No es Un tema Sencillo De verdad Es Un tema Que Requiere De Mucho Tiempo Y Sobre Todo Tener Gente Experta Gente Que Haya Estudiado Que Le Haya Dado La Vuelta A Biblia Dos Tres Veces Que Sepa Descatología Bíblica Y Que Nos Pueda Decir Y Explicar Cuál Es La Razón De Esos Evangelios Apócrifos Porque No Aparecen En Los Libros De La Biblia Que Conocemos Tú Y Yo Vamos Son Muchas Explicaciones Que Si Hay Que Dar Y Que Solamente La Gente Estudiosa En Esos Temas Nos Puede Aclarar Pero También Sería Interesante Conocerlo Aquí Y Exponerlo De hecho Tengo Un amigo Que Es Teólogo Y Está Muy Metido En Eso Y Dice Que Obviamente No Se Claro Pero Esos Apócrifos Eran Como Apoyo Para Poder Entender Los Este El Texto Sagrado Si Muy Bien Pues Excelente Jesús Muchísimas Gracias Una vez Más Por Tu Participación A ver Si le Comentas A tu Amigo Si quiere Platicar Con Nosotros Al Respecto Y Con Todo gusto Le Damos Un Espacio También No Lo No Se Ha Podido El Tanto Comunicar Tanto Eso Porque Cada rato Lo Bloquean Porque Habla Mucho De El Fin Del Mundo Muy Fuerte Y Pesado De Lo Que El 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 Y De Lo De Lo De Lo De Lo De Nuevo Orden Mundial El Nuevo Orden Mundial Y Todo Eso Y Entonces Como Que Varios De Se Le Han Tomado Su Cuento Pues A eso Se expone Uno Cuando Se Meten Esos Temas Porque No Sabes A quién Le Estás Causando Un Problema O Quién Se Está Molestando Por ello No Amigo Muchísimas Gracias Eduardo Nos Tenemos Que A la Pausa Espero Que No Es La Última Vez Que Platicamos Ya Sabes Que Esta Es Tu Casa Igualmente Amigo Gracias Saludos A todos Y Pues Bueno Les Cuento Un Poquito Acerca De Lo Que Me Pasó Con La Ouija Realmente No No Me Pasó Nada Simplemente Es Como Un Pequeño Comentario Que Ahorita Están Tomando El Tema En Una Ocasión En Un Trabajo Que Tenía Anteriormente Unos Amigos Llevaron Un Tablero Ouija Que Pues Básicamente Ellos Decían Que Hacían Algún Cierto Tipo De Sesiones Ya habían Hecho Algunas En Una Ocasión Lo Llevaron Al Trabajo Como Les Comento Y Me Dijeron Que Si Yo Quería Jugar La Verdad Yo No Creía Tanto Siempre He Creído En Fantasmas Pero Nunca He Creído Así Como Tanto En La Ouija Entonces En Esa Ocasión Me Acuerdo Que A la Hora De Nuestro Lonche Pues Este Era De Media Hora Más O Menos Nosotros Nos Dispusimos A Jugar Pero Cuando Todos Le Preguntaban Preguntas Le preguntaban No valga la redundancia Le preguntaban Cosas Acerca del Fútbol Quien va a ganar Este Si me voy a Comprar este Carro Si voy a Tener Cosas Así Y Cuando Llegó Mi Hora De Preguntar Yo Le Quería Preguntar Y No Me Contestaba Entonces Un amigo Le Preguntó ¿Por qué No Le Contestas? Dice Es que Yo No Quiero Que Juegue El Que Estaba Escribiendo Pues Nos Decía Eso Luego Cuando Yo me iba A salir Porque La tabla Dijo Que Yo No Iba A jugar Conmigo Solo Dijo Que Alguien Me Cuidaba Eso Fue En Otra Ocasión Con Otras Personas También Dentro De Mis Tonterías Quise Intentarlo Y Tampoco Funcionó Entonces Las Dos Personas Bueno Ese Dijo No toqué El Tablero Las Dos Personas Que Empezaron Al Inicio Le Preguntaban A la Tabla Quien Quería Que Que Pues Jugara Y Quien No Entonces Ella Dijo O la Tabla O este Ser Que Estaba Ahí Dijo Que Podían Jugar Todos Excepto El No 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 Quiero Entonces Independientemente De lo Que Dijo Yo Intenté Pero No Me Contestaba Nada Y Desde Entonces Yo Había Dicho Que Eso Era Mentira No Hasta Que Ya Con El Tiempo Obviamente Supe Que Jugar a la Ouija No Es Nada Bueno Que Puede Traer Consecuencias Muy Serias Y No Me Ha Pasado Nada Hasta Ahorita Gracias A Dios Yo Sé Que En Ocasiones Nacho Hace El Comentario De Que Puede Tener Como La Factura Futuro Pero En Este Caso Digamos Que No Me Pasó Nada Y Pues Recomendación Para Todos Los Jóvenes No Lo Jueguen No Inciten A Jugar Este Juego Y Tampoco Sean Parte De Ni Inviten A Nadie Porque La Verdad Puede Tener Mucha Muchos Problemas No A Futuro Espiritualmente Hablando Tanto Para El Que Lo Está Jugando Como Para El Resto De La Familia Del Mismo Bueno Pues Es Una Es Una Anécdota Que Me Pasó Hace Mucho Tiempo Antes Yo Vivía En Veracruz En Pueblito Que Se Lama Izhuatlancillo Ahí En Orizaba Y Pues Ahí Donde Vivía Pues Era La Oye Perdón ¿Tú Ahorita Dónde Estás Ahorita Yo estoy En Cancún Ah Cancún Ok Perfecto Yo soy De Veracruz De Orizaba Ok Muy bien Y Pues Esa Y Pues Donde Nos Pasó Fue Ahí Ahí Mero Y Pues Éramos Muy Niños La verdad Éramos Niños Teníamos Como Unos Diez Once Años Si Y Pues La verdad Ahí Nos pasó Muchas Cosas No Solamente A A mí Sino A mis Papás A vecinos De nosotros Y amigos De mis Papás Porque Pues No era No era Nada No era Nada Lógico Que pasaran Esas Cosas Nos Nos aventaban Las 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 Cosas Por ejemplo Una Cuchara Una Tabla Nos Abrían Las Puertas Nos Prendían Las Luces A veces Se Movían Los Juguetes Así De la Nada Una Pelota O Un Carrito Y Se Movía Y Tú Decías Soy ¿Qué Onda? ¿No? Y Pues No Solamente Era Eso Sino También Se Escuchaban Ruidos Como Que te Abrían La Puerta Del Patio Pasos Y Pues Se Nos Hizo Normal Ya Pasando Días Que era Lo Mismo Se Nos Hizo Lo Normal Lo Común Pues Un Día Estábamos Ya Ya Era Noche Cuando Nos Fuimos A Dormir Y Pues Yo La La Litera Se Veía A La Sala Y Pues No No Me Creas Que Pasa Un Niño Del Baño Corriendo A La Puerta De La De La Sala Yendo Para La Calle Pero Se Veía Clarito Cómo Pasó El Niño Y Pues Un Para Un Niño Pues Él Le Hace Pues Terror Ver Un Niño Pasar Y Desaparecer Pues Al Otro Día Pues Pues Quisimos Contarlo Y Pues Mis Papás Me Contaron Que Cuando Yo Tenía Que Unos Tres Años Vi El Mismo Niño Y Pero Lo Lo Chistoso O Lo Curioso Fue De Que Yo Lo Vi En La Ventana Que Daba El Patio Y Pues Cómo Puede Haber Un Niño En El Patio Si Todo Estaba Cerrado Y Pues A Mi Papá No La Creía Hasta Que Un Día Se Quedó Solo Descansando Y Pues Se Se Queda Solo Y Le Empiezan A Mover Las Cosas Y Ahí Fue Donde Nos Creyó Y Pues Fue Normal Para Nosotros Fue Normal Hasta Que Un Día Cuando Nos Fuimos A Cancún Se Quedó Un Tío Pues A Vivir Ahí No Tardó Que Será Creo Que Una Semana Semana Y Media Cuando Dije Que Vio Al Niño Parado Enfrente Enfrente De Y Pues Creo Que No Se Si Le Dio Un Paro Y Pues Eso Fue Lo Que Nos Contó Y No Solamente Fue Eso Sino También El Cuervo Un Cuervo Se Nos Aparecía No Se Nos Aparecía Sino Llegaba Y Picoteaba En el Tragaluz De En Nuestra Casa Si Eso Puede Ser Si Y Pues Nosotros Se Nos Hacía Raro Porque Era Muy Grande Demasiado Grande Como Para Ser Un Cuervo Normal Y Pues Se Nos Hacía Raro Y Eso Fue Días Que Semana Y Antes De Venirnos A Cancún Y Pues Ya lo habíamos Bendecido Ya hemos Bendecido La casa Ya había Nosotros somos Muy católicos Pero Nada Y Pues Hasta Ahorita Estaba Deshabitada La casa Toda Nadie Ha Vivido Ahí Hasta Entonces No Pues Mira Ustedes Decían Que era Un Niño Porque De Que Tamaño Era Más O Menos Era Chiquito Era Pequeño Que Tendría Se Veía Como De Unos Ocho O Nueve Años Ocho Nueve Años Muy Niño Ajá No Pues Su Traje Era Como Como De Marinero Así Como Si fuera De la Revolución Así Como Vestían A los Niños De Marinerito Si No Podría Ser Que Fuera Un Duende Ahí En Es Guatlancillo Ahí En Una Era Un Fraccionamiento Que Se Llamaba El Cristo Allá En Es Guatlancillo Veracruz Si Pero Te Preguntaba Yo Que Si No Podría Ser Que Fuera Un Duende Es Es Que Bueno Es Una Diferencia Muy Grande Entre Un Niño Y Un Duende Si Fuera Un Duende Pues Hubieran Sido Las Sombritas Y Pues No Y Pues Ese Era Un Niño Niño Y Así Como Si Fue Un Niño De Nueve Años Jugando Si Y No Solamente Se Te Aparecía Corriendo Sino Se Escuchaban En El Techo Cómo Caminaba Se Escuchaba La Pelota Tres De La Mañana Y Pues Era Muy Muy Extraño La Verdad Si Claro Y Pues Para Nosotros No Era Un Duende Es Si Era Un Fantasma O No Se O Podría Ser Un Demonio La Verdad Pero Pues Eso No No Creo Que Para Demonio Porque Si No Nos Hubiera Atacado A Nosotros Si Bueno Lo 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 Que Si es Que Les Causaba Miedo Verlo A cual Yo Creo Que A cualquiera Si Tú Estás En Tu Casa Acostumbrado A que No Entra Absolutamente Nadie Así Sea Niño O Sea Un Adulto Si Tienes Tu Puerta Cerrada No Tiene Por Que Haber Extraños Adentro De Tu Casa Exactamente Y Pues La Verdad No Solamente A Familiares Sino También A Unos Amigos De Mi Mamá Llegan A La Casa Y No Me Creerán Estaban Ahí Sentados Y La Amiga De Mi Mamá Ve Como Un Espíritu Santo Que Teníamos De Fomi En Un Anaquel Pasó De Donde Estaba El Tercer Nivel Al Primero Pero Como Si Lo Metieran O Sea Atravesado Como Si Lo No O sea Haga De Cuenta Que Usted Lo Agarra Y Lo Meta Al Primer Nivel Si Así 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 Se Se Metió El Espíritu Santo No Hombre Imagínese La Amiga De Mi Mamá Dice Mi Mamá Que Estaba Pálida Del Miedo Y Se Tuvieron Que Ir Rápido Imagínese Si No Era No Solamente Era En La No También En El Día Y Para Nosotros No Solamente El Miedo Sino Ya Era La Costumbre De Que Nos Pasara Eso Cuando Decía Mi Mamá Ay Esos Traviesos Ya Me Escondieron Las Cosas O sea Ya No Se Nos Hacía Ya Normal Más Bien Ya No Se Les Hacía Raro No Como Que Ya Era Normal No Ay Se Fue Tu Llamada Amigo Se Fue Tu Voz No Se Si Movió Algo Lo Escucho Muy Bajito No Ya No Se Oye No Te Escuchamos Pero Ahí Estás Ahí 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 Estás Correcto Si Es Que Por La Señal A veces Como Está Haciendo Viento Por Donde Estoy Se Va A veces La Señal Ok Si Pero Como Le Digo Ayer Era Costumbre Nosotros Coquera Todos Los Días Y Todos Los Días Hasta Que Nos Fuimos De De Esa Casa Si Y Pues Nos Hubiera Gustado No Se Que Hubiera Alguien Que Le Gustara Lo Paranormal Y Fuera Aunque Sea Un Día En La Noche Porque La Verdad Es Una Como Se Dice Para Algunos Es Una Experiencia Aterradora Pero Para Otros Como Nosotros Que Ya Vivimos Ahí Se Nos Hace Ya Costumbre Claro Si Porque Imagínese Uno Que Nos Conoce Y Nosotros Le Enseñamos Y Todo Eso Y Se Asusta Para Nosotros Es Como El pan De Cada Día De Todos Los Días Si En 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 Tiempo Estaba Caro Si No Nos Hubiera Gustado Grabar Todo Lo Que Pasó Porque No Solamente Era Eso Sino Vecinos De Nosotros Veían Sombras O sea No Era Nada Más Nuestra Casa Sino Era Casa De Vecinos Que Veían Sombra Algunos Dicen Que Los Que Los Atacaban Si Y Pues Decíamos No Entonces No Es Normal Que No Solamente Nuestra Casa Sino También Casa De Vecinos O sea Toda Esa Zona Esa Región Pues Supuestamente Pudo haber sido Un cementerio O Un Basurero Donde Tiraban A los Niños O A los Muertos En Esa Época Si Pudo haber sido De la revolución Porque Como le digo Ese niño Estaba vestido De marinerito Si Pues Que Que Cosas Amigo Han ocurrido En tu En tu Experiencia De vida Nos estás Narrando Algo Que Bueno También Tu familia Lo compartió Todos Lo vieron Al niño Si Y no Solamente Fui yo Sino Todos Y eso Fue la verdad Una Experiencia Pues Aparte Aterradora Muy Emocionante Porque También Te pone A pensar Que Habrá Más Allá De la Muerte Ajá Y La incógnita No es mentira Pero Hay algunos Que lo han Vivido En carne Propia Y pues Si Se siente Muy Muy Emocionante Si Claro Y También La incógnita De Por qué Razón Estos Fantasmas O Estas Personas Se siguen Manifestando Ahí Hay algo Que no Los deja Ir Se resisten A darse Cuenta Que O aceptar Que ya Murieron Cuál Será La realidad De todo Esto Nosotros Lo único Que podemos Hacer Es especular Un poco Escuchar Experiencias Como la Tuya Documentarnos En libros Platicar Con gente Que Tiene Contacto Con seres Que ya Murieron Vamos Es lo único Que nos Queda Porque A ciencia Cierta No hay Una verdad Absoluta Lo que Si existe Es el Fenómeno Tan es así Que ahorita Nos lo estás Platicando Algo que Ocurrió Hace ya Varios Años Hace Cuánto Tiempo Ocurrió Pues Tengo 24 Hace Nada más Y nada menos Que 11 Años Casi 11 Años 12 Años Y seguramente Eso sigue Pasando Ahí Sería Interesante Regresar Al domicilio A ver Si A ver Que nos Cuentan Los propietarios Actuales Exactamente No miento No fueron 12 Era más Como casi 17 años Mira 17 años Porque tenía Como 11 12 años Si Si Pues Muy buena historia Amigo Gracias por Platicarnos Tus experiencias Al contrario Gracias a usted La verdad Es la primera vez Que pues Platico Con Este pues En En la emisión De la mano peluda Siempre ha sido Pues mi sueño Platicar Ese tipo De Historias Porque la verdad No a todos Les pasa Hay algunos Que les pasa Peor O a veces Hay algunos Que la verdad Pues No les sucede Como a nosotros Pero pues Si tienen Algo de Emoción Ahí Claro que si amigo Muchísimas gracias Y ya sabes Esta es tu casa Cuando gustes Platicarnos Algo más Aquí te abrimos Los micrófonos No pues Muchas gracias La verdad Que tengan Una excelente noche Y pues Felicidades Por la emisión Que sigan Pues cumpliendo Muchos más Y pues Siempre Aquí tienen A su fan Número uno Muchísimas gracias Que tengas Excelente noche Muchas gracias Igualmente Nacho Pues el tiempo Se pasa De volada Soy Georgina Avilés Que Dios te bendiga Hasta luego Gina yo también Me despido Soy Ignacio Nacho Muñoz Agradecido con Dios Y con todos ustedes Porque juntos Pues fuimos testigos De que Hay cosas Que no tienen Una explicación lógica Que pases Excelente noche Y como decimos aquí Cabo El fantasma errante Que pases